MENTOPLUS Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es menos de cinco minutos para uno de los momentos más esperados por muchos en este Campeonato Mundial, Marcelo, porque se esperaba, se especulaba con un choque en esta segunda fase entre Argentina y Estados Unidos. Y las expectativas aumentaron porque, mientras el equipo argentino ganó sus cinco partidos anteriores, demostrando realmente un alto nivel competitivo, el equipo norteamericano no rindió lo que se esperaba. Se cuestiona que no tiene las grandes figuras este equipo, compuesto por 12 jugadores de la NBA con respecto al que era en otra época, pero igualmente no deja de ser el principal favorito al título, pero muchos se ilusionan con una posible victoria. Bienvenidos al juego, amigos de Latinoamérica. Ya vamos viendo los resultados de esta tercera jornada de la segunda fase anterior de los cruces de mañana, el día clave. Imaginamos que a la Argentina le tocará a Yugoslavia si no vence hoy al Dream Team. Hay mucha ilusión en la gente de que pueda dar hoy la Argentina, el equipo de Rubén Mañano, un batacazo. Esperemos hay 40 minutos de juego y vamos a seguir cada una de estas alternativas cuando ya podemos ir adelantando que prácticamente Rusia ha sido eliminada de los ocho mejores equipos y esto no sucedía desde hace más de 30 años. La historia de enfrentamientos entre Argentina y Estados Unidos habla de 30 partidos. En total, seis victorias apenas logró Argentina, pero dos de ellas en campeonatos mundiales, en el Mundial del 50 y también en el de 1986. Pero nosotros ya tenemos imágenes de la ciudad de Indianápolis minutos antes del arranque de este partido entre Argentina y Estados Unidos. La imagen de Michael Finley, uno de los jugadores más importantes que ha mostrado en lo que va de este campeonato del equipo norteamericano. La duda en el equipo argentino pasa por el estado físico de Juan Ignacio Sánchez. Cuando vemos a otra de las figuras del equipo de Estados Unidos, John Merrion, el alero de Phoenix Suns, ya enfrentó a la Argentina dos veces. Fue el año pasado en los Juegos de la Buena Voluntad de Australia. En aquella oportunidad, dos triunfos para el equipo norteamericano en la fase clasificatoria y en la final. Por eso Argentina se quedó con la medalla de plata en aquellos Juegos de la Buena Voluntad, repetimos. Así llegó Estados Unidos a este partido, ganándole a Argelia, a Alemania, a China y en la segunda fase a Rusia y a Nueva Zelanda. Idéntico rendimiento para el equipo argentino, con cinco triunfos en cinco presentaciones. Le ganó primero a Venezuela, después se sacó de encima en una gran victoria a Rusia y terminó derrotando a Nueva Zelanda. Ahí están, ustedes tienen todos los resultados, más de 100 puntos de promedio en la primera fase. Se complicó un poco, fueron partidos más duros en la segunda fase del torneo, 95 a 71. Uno le ganó a China y ayer a Alemania por 86 a 77. Los cinco partidos, ustedes los vieron en ESPN+. Redondea 100 puntos de promedio, la segunda mejor ofensiva después de los Estados Unidos, justamente este rival. 100 puntos de promedio para el equipo de mañana. Estos son los resultados de la jornada de hoy. Yugoslavia le ganó a Turquía, 110 a 78, con 16 puntos de Gurovic y 16 de Stojakovic. Apenas nueve pelotas perdidas para Yugoslavia, que ya empezó a jugar en serio este torneo. Nueva Zelanda 94, China 88, un partido que terminó hace instantes. Y también recordamos, España 84, Brasil 67, 23 de Gasol y 11 rebotes, 10 de 12 en dobles para el jugador de la NBA, Marcelinho. 25 puntos, tiró para 50 el mejor de Brasil. Qué paliza que le está dando Alemania a Rusia, un marcador inesperado por lo amplio. No porque Alemania no le pueda ganar a Rusia, pero sí por una ventaja mucho mayor de la esperada. Estamos esperando por Argentina y Estados Unidos. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando volvemos, ya nos metemos con el arranque del partido en el Campeonato Mundial de Indianápolis en ESPN+. Están presentando al equipo argentino, el Conseco Fieldhouse, con un importante marco de público, la presentación de Juan Ignacio Sánchez. Al menos camina bien, está bien, ahí entró. Ahora la figura argentina, Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto, Hugo Esconocini, Turbben Volkowiski, con lo que será seguramente la formación inicial de Argentina. Poco menos de 23 puntos la diferencia de Argentina sobre sus rivales en los Juegos Anteriores. Casi 32, la de los Estados Unidos, que es el equipo con más puntos de promedio, 102.8, 100 promedio Argentina, que es líder. En dobles, en porcentaje de dobles, en asistencias, tercero en recupero y cuarto en rebotes defensivos. Ahí están los iniciales de Argentina. Sánchez, Ginóbili, Esconocini, Oberto y Hugo Esconocini repite los cinco iniciales de todo el torneo Rubén Mañana. Alejandro, el partido que vos mencionabas de Rusia-Alemania se está jugando en el RCA-DOM. A continuación ya va a estar por empezar Puerto Rico-Angola. Si Puerto Rico gana, queda primero del grupo E, segundo va a ser España, tercero Yugoslavia, cuarto Brasil. ¿Es así? Bueno, y afuera Turquía y Angola para jugar de los puestos 9 al 12. De Rubén Mañana, esta es la formación inicial del equipo de Estados Unidos. Michael Finley, Elton Brandt, Germain O'Neal, Andre Miller y Paul Pierce, los cinco de Estados Unidos. Con Brandt y O'Neal como internos, Andre Miller en la conducción con Michael Finley y Paul Pierce en los laterales. Los cinco que mandó de arranque George Carl, el entrenador del equipo de los Estados Unidos. No son tan gigantes. Germain O'Neal, 2 metros 11. Argentina ha controlado jugadores más grandes que ese. Recordamos, Paul Pierce, máximo anotador de este equipo en lo que va de este torneo. Cuando vemos los árbitros, Ixok Rems de Eslovenia y Romualdas Brasauskas de Lituania. Dos hombres, dos árbitros que son de confianza de la FIBA. Estos son dos de los que la FIBA los tiene preparados siempre para los compromisos más complicados. Hombres de confianza del encargado de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Básquetbol, el eslovaco Duomir Kotleba. Aquí en esta ciudad en Indiana, hace 15 años, Brasil le ganó a los Estados Unidos. En la única derrota de un equipo estadounidense en casa. ¿Se podrá repetir hoy el milagro? Ahí están los líderes anotadores del torneo, No Whisky con 25,2. Paul Pierce, como decíamos, 22,8, el mejor de los Estados Unidos. Larry Ayuso, 22, al igual que el venezolano, el veterano Víctor David Díaz. Hombre que se ha ganado respeto con sus muy buenas actuaciones internacionales. Y este es el crédito de Argentina. Emanuel Ginóbili. Sí señor, el goleador de Argentina, 16,8 por partido, además tiene casi un 72%. En dobles es el segundo mejor asistente del torneo con 4,8 pases gol por partido. Y el tercer mejor ladrón de pelotas con 2,6 robos. Si Argentina gana, si Argentina gana, cruza con Brasil en cuartos de final. La imagen de Pepe Sánchez, a su lado Alejandro Montequia, Reggie Miller. Y le quiero preguntar a Sergio Hernández si esperás alguna sorpresa en el planteo de alguno de los dos equipos. No creo que los dos van a mostrar similares cosas a las que vienen mostrando hasta ahora. Estados Unidos no creo ninguna especial para jugar contra Argentina. Sí creo que Argentina va a tener que tener mucho control del ritmo de juego, mucha excelente selección de tiros para no permitirle a Estados Unidos aprovecharse de las pérdidas o de los malos tiros y jugar a cancha abierta que, como cualquier equipo de NBA, en nuestro caso. Argentina todo listo otra vez con su formación de siempre. Vamos a ver si se cumple lo que anticipó Rubén Mañano anoche, que no iba a tomar este partido y lo iba a exigir a sus jugadores a un triunfo, porque en realidad el que más le importaba era el de mañana, el del cruce. De todas maneras, ahora como están dadas las condiciones, me parece que sería interesante que la Argentina se pruebe a ver hasta dónde le puede hacer fuerza a estos que se dicen invencibles y que están heridos porque el público los trata como un Dream Team clase B o C. La imagen de Germán O'Neill, el pivot de Indiana Pacers. Este también enfrentó a la Argentina dos veces en los Juegos de la Buena Voluntad del año pasado en Australia, todo listo para el arranque. De azul, los norteamericanos. De blanco, con vivos celestes, los argentinos van a saltar. Volkowicz y Germán O'Neill están jugando Argentina y Estados Unidos en la última jornada de la segunda fase del Campeonato Mundial de Indianapolis que ustedes disfrutan a través de ESPN+. Argentina con el primer ataque, con el equipo de siempre controlando el balón, gastando los 24 segundos. La penetración de Ginobili, los dos primeros puntos para Argentina, le cortó por el corazón de la zona a la defensa de Estados Unidos. Y cerró con mano derecha, la menos hábil. El tiro forzado de Paul Pierce, lo que se había caminado. Ese medio pasito permitido en la NBA, no permitido en la FIBA. Ahí estaba manejando la pelota Pepe Sánchez, sale del bloqueo Manuel Ginobili, no se animó con el tiro a distancia, abre el fondo de cancha. Oberto, confiado ahora con su lanzamiento. Anota desde el fondo de cancha, buen tiro del pivote argentino. Dos posesiones, dos conversiones. Ahí está André Miller. Pide y va a bloquear Germán O'Neal. Salta cambiando, Oberto le mete presión. Piso lo atrás. Piso lo atrás, no cobrado por el árbitro. El tiro a distancia. Rebote largo, lo asegura Oberto. Conochini jugando con Volkowiski. Quiere ir por línea final, le está cometiendo falta personal. Este hombre, Germán O'Neal. Ahí está la jugada anterior. El buen pase de Oberto que de a poquito se va soltando en ataque. Marcelo va animándose a algunos lanzamientos un poco más alejados del sexto. El tiro forzado de Scorocini. El doble para Argentina. Saltó casi en la línea de tres puntos. Terminó tirando un tiro mucho más corto. Campo atrás. Ahora sí, el campo atrás. Creo que esta es la jugada anterior que no cobró el árbitro. Un error grosero. En esta no la vi tan claro. Lo provocó Pepe Sánchez. Tres ataques, tres conversiones de la Argentina que entró afiladísimo a este partido. Los dos únicos equipos que llegan invictos en cinco juegos a este choque. El pase de Sánchez para Oberto que va a la pintura. Se echa hacia atrás la falta. A ver, le está cobrando a Elton Brandt. Por ahora, Argentina haciendo un buen juego. Sólido, tranquilo, confiado. El equipo de mañana. La falta de Elton Brandt. Sobre el brazo de lanzamiento de este hombre, de Fabricio Oberto. Un 67% en la línea de libros en este torneo. La segunda falta acumulada por Estados Unidos. Mucho mejor, Marcelo, de lo que Oberto había tirado a lo largo de toda la última temporada en el básquetbol de España. Ahí están sus tres puntos. Hasta el momento va con el segundo intento. Falla. Barría. Volko Whisky. A ver, balón para Argentina. La posibilidad de estirar un poco más la ventaja 7 a 2. Cuando todavía no se cumplieron los dos primeros minutos de este partido. Valor alto en cuanto a anotación en cuatro posiciones. Siempre que atacó, Argentina anotó. Sánchez sale del bloqueo. Ginóbili va de tres. Afuera el rebote. Lo baja André Miller. El pase largo para la llegada. De Michael Finley. Se quería meter en la pintura la falta desde atrás. ¿De Manuel Ginóbili o de Sánchez? Vamos a ver a quién se la cobran. Sánchez. Pepe Sánchez la primera. La imagen era de George Carr. El entrenador del Dream Team. Un cuerpo técnico también de lujo. Con Greg Popovich, el de San Antonio, como asistente técnico. Anota a distancia Paul Pierce. El tiro de tres puntos. Paul Pierce lleva un 51,2% en este torneo. Muy buena la efectividad. Ahí va Volko. Uy, que anota a distancia del fondo de cancha. Pero cuidado con Paul Pierce, que sumó los cinco puntos de su equipo hasta el momento. Mano de cera también para él. Repito, 51,2% a lo largo de todo el torneo. Hace diez años, todos los rivales entraban a enfrentar al Dream Team para sacarse una foto. Hoy, cualquiera que enfrente al Dream Team quiere la foto de la victoria. Que sea la primera en la historia de los enfrentamientos contra los Estados Unidos y sus jugadores NBA. Cuatro de cuatro, un doble para la Argentina. Cinco de cinco ahora, no solamente un triplio, Ginóbili. Lo hizo pasar de largo a su marcador, Ginóbili. Se quedó colgado para darle dos puntos más a Argentina. Germán Onir, el tiro corto. Llegando lástima, entró los dos puntos para Estados Unidos. Primeros tres minutos notables de la Argentina. Llegó a sacar una máxima de seis puntos en ofensiva. Brillante. Ahí está Esconocini jugando con Ginóbili. Nadie le sale. Va de tres. Afuera se queda corto el rebote de Volkowiski. El pase para Pepe Sánchez. Buena la conversión. Buena la actitud del pivote argentino de ir hacia adelante en busca del rebote ofensivo. Y después la asistencia para la conversión de Pepe Sánchez. Irá a la línea entonces Michael Finley. Un buen trabajo también del Colorado Volkowiski en nivel desde hace dos partidos. Lo necesita la Argentina que debe cerrar un poco más la zona para evitar las penetraciones. Sobre todo de Michael Finley. Ahí está su actuación hasta el momento en este campeonato mundial. Sus acumulados. Anotó otro más desde la línea. Y Estados Unidos se mantiene a cuatro. Esconocini. El tiro forzado se apura. Esconocini. El rebote del hombre de Estados Unidos. André Miller que ataca el canasto. El tiro corto. Arre el rebote. Volkowiski. Va Ginóbili. La penetración. Arriba. El doble para Argentina. Seis puntos para Ginóbili. Pide falta antideportiva. El entrenador argentino Rubén Mañano. Ahí está la acción de Ginóbili. No dejó reaccionar al hombre de Estados Unidos en la defensa. Y la recuperación del balón para Argentina. Imagen de Emanuel Ginóbili. George Card. Hay una falta. Ahí lo estaban agarrando. Emanuel Ginóbili cuando intentaba cruzar por debajo del canasto la imagen de Hugo Esconocini. La tercera de Estados Unidos. Se viene para la cancha Reggie Miller, el ídolo local. Este es Paul Pierce. Claro, lo sacaron. Segunda falta personal antes de cumplirse los cuatro minutos de juego. Sánchez jugando con Esconocini que va. El tiro es de dos puntos. De dos puntos. La conversión para Argentina. Anotado por Esconocini. Muy confiado con su tiro externo. Ahí está la penetración de Spindle. Va contra el canasto. La falta. Ahora sí de Emanuel Ginóbili. Primero de Ginóbili. Tercera de Argentina. A ver si pisaba. Para mí no pisaba la línea. Lo van a terminar dando de dos puntos. Es ese con el dedo gordo. Va al banco Emanuel Ginóbili. Dos faltas personales. La misma situación que vivió el técnico de Estados Unidos con Paul Pierce. Vivió Mañano con Ginóbili. Dos faltas antes de llegar a la mitad del cuarto inicial. Por eso al banco Ginóbili. El ingreso de Andrés Nocioni. Anotó el primero Michael Field. El hombre de Dallas. Otro más. Y se planta bien arriba el equipo norteamericano. A buscarlo desde la salida a Argentina. No entró relajado Estados Unidos en este partido. Como en otros que hemos visto. Muy serio se puso a jugar. Y sin embargo la Argentina le está ganando con autoridad. Le abre en la cancha a Pepe Sánchez. Para que pueda conducir sin problemas. Esconocini. El pase para Volko Whisky. Amaga. El segundo intento. Barre el balón. Tiene que valer. Me parece que valía esa. Tiene que valer. Metió la mano por debajo del canasto. André Miller. El tiro a distancia de Michael Field. Y varios que cargan. A ver si le ganan. A Germán O'Neill gana el hombre de Estados Unidos. Va Miller de tres afuera. Varios que buscan ese rebote. A ver para quién es. El lituano Brasauskas. Que dice que es balón para Argentina. Me parece que era para Estados Unidos. Quisiera ver la otra acción. Para mí Germán O'Neill mete la mano por debajo del canasto. A ver acá está. Acá la tapa está bien. Y ahora. No, no. Se enredó un poquitito con la red. Pero la barrió. Pero al tocar la red tiene que valer la conversión. Sí, bueno. Pero esos toques de red no son considerados. Cuando se interpreta que vos estás tratando de sacar el balón. Buena definición de Luis Escola. Giró. Lo esperaba por el lado de adentro. El marcador de Estados Unidos. Se fue por la línea. Los dos puntos para Argentina. Anotado por Luis Escola. Andan a los empujones Miller y Nozioni. Salía del bloqueo con Nozioni colgado. El tirador de Indiana. 37 años. 15 temporadas en Indiana para Reggie Miller. Partido está. Pero aquí la acción. Otra vez la tapa de Wallace. Y ahora O'Neill. Nosotros nos vamos a una pausa. Y continuamos con esta victoria parcial de Argentina. Sobre Estados Unidos en el Mundial de Indianápolis. Las indicaciones de Yortar cuando la Argentina está ganando 19-11. Vamos a 4.45 para el final del primer cuarto. Excelente en la ofensiva el equipo de Rubén Mañano. Que entendemos tiene que hacer su partido perfecto. Y Estados Unidos no encontrarse en su mejor día como para mantener intactas las chances de victoria. Pero sería, eso sí, más que histórico, un triunfo de Argentina hoy. Veamos los 6 puntos de Ginóbili. 75 en dobles para la Argentina. 9 de 12. Ratificando que es el equipo que tiene mejor porcentaje de 2 puntos en este torneo. Pero las dos faltas lo condenan a Ginóbili a estar durante muchos minutos en el banco. Fallaba Miller el rebote de Oberto. Este es Pepe Sánchez. Se abre Nocioni. Va a bloquear Escola. Sale de la cortina el alero argentino. Ahí recibe. Va a la penetración hacia el canasto. Le barre el balón. Ven Wallace. A ver que lo que están cobrando. Pegaba en el soporte del tablero. Por eso el balón es nuevamente para Argentina. Reclamaban los argentinos que el balón estaba cayendo. Pero no, en realidad estaba subiendo. Entonces se había ido con balón y todo fuera de la cancha. Wallace, que es el máximo anotador de la temporada anterior de la NBA. Y también el mejor rebotero. Tres bloqueos de Estados Unidos. Ninguno de la Argentina. Lo que muestra la placa esta vez en forma correcta. Va a salir desde el fondo de cancha el equipo argentino. Ahí está el muy buen porcentaje de efectividad de los argentinos en sus lanzamientos. Ahí está Esconocini. Bloqueaba a Oberto. Le deja el balón a Escola. Cruza para Sánchez que va de tres. Afuera cargaba. Escola asegura. Oberto lo primerió el pivot argentino llevándose por delante ese rebote. Tercer rebote en ataque de Argentina. Y ahora falta contra Luis Escola. No, contra quien cortaba por debajo del lado. El Chapo Nozioni. Falta contra él. Vamos a ver qué es lo que marca el árbitro. Este es Brasauca. No, este es Rems. El esloveno. El esloveno, sí. Brasauca ya no dirigió en el primer partido del campeonato. No, no cobraron nada. Hubo un problema con el reloj. Saliendo del bloqueo. Vasconocini de tres. Afuera. Gana en el rebote. Luis Escola. A ver. Claro. La pelota picaba y pegaba en el soporte del tablero. Balón entonces para Estados Unidos. No gustó nada a Finlay que Escola no le dé la pelota rápido. Pero está bien. Hizo bien esta vez Luis Escola. Subiendo el balón. André Miller. Busca un bloqueo por el fondo de cancha. Reggie Miller. El que va hacia el canasto es O'Neill. A ver si vale la conversión. No vale. No tendría que valer. La falta fue antes. Fue de Fabricio Oberto. El marcador del jugador norteamericano. Otra vez la acción. La reiteración O'Neill. Oberto que trata de aguantarlo. Estados Unidos que presiona cada vez más sobre el balón. Y hace que el ataque de la Argentina se aleje del canasto. Por eso los lanzamientos a distancia. Y mucho más allá de los 6.25 casi pisando los 7 metros. 3 puntos. 2 rebotes. Los números de Oberto llevó a las 4 faltas acumuladas a Argentina. Anota el primero Germán O'Neill. Va a ir con el segundo intento. El hombre también del equipo local de Indiana Pacers. Va con el segundo lanzamiento. Barre bien. Hugo Esconocini atento. El público norteamericano que no entiende nada. Porque esto no está permitido en la FIBA. El balón tiene que bajar. En la NBA no está permitido. Tiene que bajar del cilindro para después poder tomarla. Un jugador defensivo. Elista Esconocini bloquea a Gabriel Fernández. Hacia él le va el balón. Amaga en el tiro de 3 puntos. Abre para Esconocini. Para Pepe Sánchez. Va de 3. ¡Sí! ¡Triple! ¡Triple para Argentina! Buena jugada de conjunto. Movió bien la pelota por el perímetro. Argentina. Hasta encontrar el hombre que tuviera una buena posibilidad para lanzar. Mete presión Escola sobre Germán O'Neill. El balón le sigue correspondiendo a Estados Unidos. Pero con menos segundos de posesión. Tenía razón Luis Escola. Por última vez había pegado en Germán O'Neill. Vos fijate. El balón llega a las manos del tirador menos confiable. Y sin embargo anota. Cuando tenía Fernández la posibilidad del tiro. Después Esconocini. Y Pepe Sánchez que martilló. Para sacar la máxima ventaja de 10 a 3.14. Para el cierre del primer cuarto. Es el primer triple de Argentina sobre 5 intentos. Se viene para la cancha Alejandro Montecchia. La salida de Pepe Sánchez. Ahí está el resultado final. Paliza de Alemania sobre Rusia. 103 a 85. Entonces queda afuera Rusia inesperadamente de los cuartos de final. Su lugar lo ocupa Nueva Zelanda. Cuarto entonces. Tercero en el grupo F quedó Alemania. Y cuarto Nueva Zelanda. Esta es la hermana de Reggie Miller. También jugadora de básquetbol. De los Mércoles. Entrenadora de básquetbol. Comentarista de básquetbol. De televisión. Falta contra Montecchia. Nunca antes en la historia Rusia o en su versión de la Unión Soviética había quedado por debajo del octavo puesto en un Mundial. Ahora va a pasar a jugar del noveno al duodécimo. Rotundo fracaso del equipo ruso. Se va a tener que renunciar el enemigo. Que recordamos fue subcampeón mundial en las últimas dos ediciones. Toronto 94. Atenas 98. Falla Montecchia a los dos lanzamientos. Recordamos a todos aquellos que quieran comunicarse con la producción de ESPN+. Basket. ESPNdeportes.com Nuestra dirección de mail. Otra pérdida para Estados Unidos. La tercera. Muy buena recuperación de la Argentina. Presionando. Llevando a los jugadores estadounidenses contra las líneas. Escola excelente. La asistencia para la volcada. De Nocioni. Durmió la defensa de Estados Unidos. Por el fondo le entró Nocioni para volcar esa pelota. Ese latigazo. Ese pase de Escola. Lo dejó solito debajo del canasto. Los puntos en la pintura. Qué raro, ¿no? Me parece esto. Los Estados Unidos con cuatro. La Argentina con doce. La falta de Gabriel Fernández sobre André Miller. Ahí veíamos la acción de Nocioni. Cómo se lo olvidaron a Nocioni, ¿eh? Y atento el equipo argentino para asistir. También recordamos 25 asistencias. Su promedio es el líder en ese rubro. Seis lleva en estos siete minutos treinta. Anota el primero, André Miller. Ventaja ahora de nueve puntos para Argentina. Su producción en este campeonato mundial. Segundo intento. Anota el exjugador de Cleveland que acaba de ser traspasado a los Clippers. Ahí va a ser compañero de Elton Brand. Sí. Y también de Marco Iaric. Marco Iaric. Claro, el jugador yugoslavo. El excompañero de Ginóbili en la Kinder Bologna. Ahí está Gabriel Fernández. Cortaba noción y no recibe. Este es Escola. Por el fondo de cancha va Paladino que reemplazó a Esconocini. Este es Alejandro Montecchia. La descarga para Escola que va contra el canasto. Le deja el balón. A Fernández con tablero. El doble para Argentina. Otra vez atacó Escola. La juntó Marcas. La descarga para Gabriel Fernández que venía desde el lateral para darle dos puntos más a Argentina. No afloja Argentina. Mantiene su ventaja de 10, 8 minutos para el recuerdo. Impecable es un robo y a correr. Mirá, 5 contra 2. El negocio para Argentina. A ver, la entrada de Nocioni va contra el canasto. El doble para Argentina. Doble para Argentina. 12 puntos. Adelante en el marcador. Buena defensa. Salieron corriendo los 5 argentinos. Tenemos 4 puntos de Nocioni. 4 pérdidas de Estados Unidos. Una falta. Andrés Nocioni. Falta de Nocioni sobre el jugador norteamericano. Ahí está la acción. La penetración de Escola. Junto 3 marcadores. Gabriel Fernández que se hizo una de Ginóbil. Bien, porque se apoyó en el tablero por temor al tapón. Y esta también del Chapulín Nocioni. Argentina dando un espectáculo. Aquí en el Consejo Fieldhouse. En la casa de los Indiana Pacers. Mirá, mirá esa estadística. 10 asistencias de los argentinos. Que se siguen pasando bien el balón. Ahí va. Uy, vengo alas. Que no le pegó a nada. A nada, eh. La Argentina tiene un promedio de 30 faltas por partido. Los estadounidenses están llegando al gol a través de esta vía únicamente. No recuerdo, no lo anoté. Pido disculpas, pero hace bastante que no meten un gol de campo. Otra acción impresionante con todo el equipo norteamericano metiendo presión en la primera línea defensiva. Y un argentino que le corta solito debajo del canasto. Dos puntos más para Argentina que tiene 13 de ventaja. 30 a 17. Ahí se levanta Germán O'Neill. Los dos puntos para Estados Unidos. Están un poquito pálidos los morochos, eh. Con la pelota Montequia Fernández. Lo defiende Wallace. Lo va a buscar bien arriba. Este es Paladino. La descarga para Luis Escolas. Echa hacia atrás. El lanzamiento. Falla. El rebote. Lo baja John Merion. Corre Baron David. La pelota larga. ¡El tapón! Un bárbaro de Escolas. Va contra el canasto. Recupera Argentina. Qué taponazo. Uy, lo pisó. Lo pisó feo. Falta antideportiva de Germán O'Neill sobre Escolas. Clarísimo. Cuando el jugador argentino se cayó, lo pisó el jugador norteamericano. Ahí está la acción del tapón impresionante de Escolas. A Germán O'Neill no le gustó nada. Al Morocho ahí está. Cómo lo pisa. A Escolas. Tarjeta roja, eh. Qué taponazo de Escolas, eh. Esa no es una foto. Esa es un póster para poner en la puerta de tu pieza. Lo de Luisito Escolas. Y esto es a propósito. Era expulsión. Claro. A ver quién se banca a echar un jugador del Dream Team en su propia casa. Fallaba Escolas. En su primer lanzamiento va a ir con el segundo el hombre de Argentina. Este fue el autor de la falta. Anota el segundo Escolas. Sí, sí. Por la falta, dos tiros libres. Porque tenía posición argentina. Y por la falta técnica, lanzamientos libres. Uno más. Ahí está. Tres faltas para Germán O'Neill que seguramente va a salir de la cancha. Y Escolas, que no es muy seguro desde la línea, Anotó tres de cuatro. Bueno lo de Argentina, que saca quince. Faltando algo más de cuarenta y un segundos para el cierre del cuarto inicial. ¿Es la verdad esto? Es la pelota Montecchia. Nocioni, Paladino. Reggie Miller que pegaba contra los carteles de publicidad en el costado. Mirá, sale colgado la falta de Reggie Miller. Se empieza a poner un poquito nervioso el equipo norteamericano. No dije que estaba en pálido. No iba a falta de corte en la luz ahora. Reggie Miller salió casi agarrándolo de la camiseta a Paladino. De ese bloqueo cuando el argentino cortaba por debajo del canasto. Lo manda a la línea. A Leandro Paladino con dos lanzamientos. Lo acaso en Atlanta 96 cuando la Argentina le estaba ganando. No cortaron la luz. O se cortó la luz. La imagen de George Carr. Al que no le debe gustar mucho lo que está viendo de su equipo. El segundo lanzamiento. Anota uno más. Le da Paladino quince de ventaja. Ahora sí quince. Antes estaba mal el tablero. Cinco de diez centígrados Argentina. 21 segundos para el cierre del cuarto inicial. Argentina llevándoselo por delante a Estados Unidos. En estos primeros diez minutos. Baron Davis contra Alejandro Montequia. Lo deja atrás. Va arriba con tablero. Falla. El rebote lo baja Montequia. Corre Argentina. Va a tener un lanzamiento desde atrás. Rápido de manos. Baron Davis. Reggie Miller que busca el triple. La falta no cobrada. Corrige. Bien. John Merion. Los dos puntos para Argentina. Era falta grosera. Tiene razón en quejarse el cuerpo técnico de Estados Unidos con el árbitro Brasauskas. Tranquilo que ya le van a dar la próxima. Esta es la jugada. Esta es la jugada la que pierde Alejandro Montequia para poder cerrar mejor Argentina. Una pena. Aquí hay falta de Alejandro contra Miller. Y Justito anota para cerrar en 34 a 21. Se terminó entonces el primer cuarto con victoria de Argentina. Argentina 34 a 21. Vamos a una pausa y volvemos. Argentina le está ganando a Estados Unidos con un brillante primer cuarto. Vos, Jorge Hernández, quedas de los optimistas. ¿Te sorprendió algo la Argentina? Está superando las tentaturas con las más optimistas, las cuales me incluía y vos lo sabés. De todas maneras acá hay un punto que es clave. En el deporte es importante no tener temor a perder, pero también es muy importante no tener temor a ganar en algunos partidos. Si Argentina a Argentina no lo asusta la posibilidad de ganar el juego, tiene muchas chances. Esperemos que así sea. Argentina ya está jugando el segundo cuarto. Por primera vez en la historia Argentina, de todas las veces que se han enfrentado Argentina contra equipos del Dream Team de Estados Unidos, está ganando la lucha en los tableros. Al menos en estos primeros 10 minutos, cuando veíamos la conversión de Baron Davis, se le puso un poquito más de chispa al ataque norteamericano. Cortaba Paladino, sale Montequia, sale del bloqueo Paladino, prosigue Reggie Miller. Este es Luis Escola, maniobra ante Ben Wallace, ataca el canasto con tablero, el doble para Argentina. El Escola que queremos ver, lo criticamos ayer, antes de ayer. Este es el Escola que queremos ver, concentrado y jugando para el equipo. 7 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes en ataque para Escola. Con la pelota Reggie Miller, el lanzamiento del jugador, barre bien, Oberto, atento, siempre. El pivot argentino siempre concentrado. Con la pelota Alejandro Montequia, recordamos que todos aquellos que envíen mails a nuestra producción van a participar de un sorteo de camisetas de las oficiales, de las toppers que Argentina está usando en el Campeonato Mundial de Indianapolis. Ahí está una falta contra Montequia. La acción de Luis Escola. Acá el fallo de Miller. Y la barrida, otra vez de Oberto, justo en el momento. Y después, una falta descalificadora también contra Alejandro Montequia, que lo operaron en esa cortina. La tercera falta sin pelota que hace Estados Unidos. Y va a golpear Estados Unidos, la manera de intimidar. Están pintando la cara. Llevan 12 minutos de baile, no se lo van a bancar. La imagen de Rubén Mañano. A su lado Reggie Miller. Y va a tener que ir al banco Montequia. Si lo atendieron, tiene que ir al banco. Ahí está. Está en cancha Pepe Sánchez. Paladino que va de tres. ¡Sí, triple! Triple, como mejor le gusta a Paladino. Saliendo de un bloqueo, movimiento. Ahí recupera otra vez Paladino. Balón para Pepe Sánchez. Que zorro viejo. Cuida el balón. Sabe que no conviene cambiar. Ahí está con Ben Wallace. Saca un grande. A ver si Argentina puede llevarle la pelota a Escola. Que quedó emparejado, claro, con un chiquito. Con Baron Davis. ¡Vaya la pelota! Que guardeaba el sexto. Otro recupero de Argentina. De Andrés Nocioni. El balón para Pepe Sánchez. Que la cuida, que la guarda. La maga a penetrar, pero no se decide. Argentina gana por 16. Cumplimos recién los dos primeros minutos de este segundo cuarto. Ahí está Paladino. Ataca el canasto. La descarga. Nocioni que amaga. El tiro forzado. El tapón abajo. Le está cometiendo falta. El hombre de Estados Unidos, John Merrion. Argentina jugando, como decía Marcelo Nogueira, hasta ahora el partido perfecto. Y mientras esté Baron Davis en la cancha, es ventaja para la Argentina. Uno de los jugadores más desequilibrados que presenta este Dream Team. Con menos criterio. Y juega en la NBA. 11 pelotas. Recuperada por partido el equipo argentino. Ya lleva 5 contra Estados Unidos. La producción en este torneo muy buena. De Andrés Nocioni. Para muchos es el jugador más parejo en el rendimiento de Argentina. Que suma uno más desde la línea. 7 puntos en este juego. Ningún equipo le había sacado tanta ventaja en este campeonato al Dream Team. Vimos a China sacarle hasta 14 puntos. Pero no esta diferencia de 18 ya para la Argentina. Otro más para Argentina de Nocioni desde la línea. 18 de ventaja de Argentina sobre el equipo de Estados Unidos. El balón para John Merrion. Lo doblaban bien en defensa. Oberto y Paladino. Va Baron Davis. De 3 afuera. Gana debajo del canasto. Hay una falta anterior de Leandro Paladino sobre Antonio Davis. Bien dada la falta porque venía en doble seguro. Es la primera de Paladino. 7 a 2 el parcial de Argentina en dos minutos de este cuarto. Cuanto más ventaja saque Argentina más va a tardar en recuperarse. Porque en algún momento va a llegar la reacción de Estados Unidos. Pero con mucho margen la Argentina tiene con qué bancarse a este rival. Con la pelota a Pepe Sánchez. Busca posteado Escobla. Ahí le cuelgan el balón, claro. Jugadores muy altos. No es tan fácil como contra rivales. A pesar de su altura de otra condición física. Lo tapaban. El lanzamiento. La falta de Fabricio Oberto. Sobre el jugador norteamericano que tendrá que ir a la línea. Ahí está aceptando la falta. Fabricio Oberto. Va a la línea entonces Paul Pierce. Su producción en este torneo. Le mandamos un gran saludo a los campeones mundiales del 50. Que están reunidos en el Club Palermo. Mirando esta transmisión de ESPN+. Es el goleador de Estados Unidos. Paul Pierce. Pasó a los dos. La falta. A ver. Estaba empujando el jugador norteamericano. Otra vez Antonio Davis. La falta. Buen trabajo de Luis Escola en este partido. Por 18. Gana Argentina. Y todo esto sin Ginobili en cancha. Con Esconocini descansando. Ahí está Sánchez. Que la cuida. Sale del bloqueo paladino. Lo tiene detrás a Paul Pierce. Balón interno para Escola. Que se anima. Que está confiado. Ataca la pintura. El gancho arriba. Se queda corto. ¿Qué pasó? Ahora paran el juego. Ah, por los 24 segundos de posición. Pero el tiro para mí estuvo en tiempo y forma. Le cortaron el contraataque a Estados Unidos. Error de la mesa de control. La imagen de Michael Finley. La salida de Antonio Davis. Que está en este equipo únicamente porque pasó por Indiana como jugador. Y muy querido en esta ciudad por la gente de los Pacers. Sale del bloqueo. Finley con Oberto. Fede emparejado con Oberto. Escola que casi le roba a Ben Wallace. Sin embargo, el norteamericano que anota dos más. El balón para Oberto con tablero. Falla el rebote. De Guala se va de cabeza. Luis Escola por eso se lleva los aplausos. Porque se jugó en esa acción volando fuera de la cancha. Argentina igualmente mantiene la ventaja. Gana por 16. Va en la penetración. Davis, varios que cargaban al rebote. 4 contra 3. 5 contra 3. El balón para Nozioni. Que va arriba. La volcó. Volcada impresionante de Nozioni. Qué bien que lo vio Pepe Sánchez. A una defensa que cuando bajó los brazos. Lo sorprendió con ese balón interno. Pepe Sánchez. A ver quién gana esa pelota. De cabeza va Paladino. Y ahora tendrá que saltar frente al jugador norteamericano. Mirá ahí cuando la defensa no se había acomodado. Los agarró a todos de espalda. Esa es de NBA. Esa volcada. Y las que hizo anteriormente Nozioni. No le van a faltar ofertas al Chapulín. Que recién va a cumplir 23 años en diciembre. 8 puntos para Nozioni. Además tomó dos rebotes. Puso dos asistencias. La asistencia de Pepe también es de NBA. Pero sí señor. Pero la gente festeja el gol. Más que la asistencia. Nosotros reconocemos la asistencia. Esa volcada es la que se guarda en la foto. Bueno, ¿qué pasa ahí? El salto entre Paladino y John Merion. Muchos más centímetros para el norteamericano. Que lógicamente gana el salto. Paul Pierce. Balón interno para Merion. El doble y la falta. Sobre el jugador norteamericano. Se la cobra a Nozioni. Que se ríe pero por dentro tiene una bronca. Falta clarísima. No hay que dar jugada de tres puntos. No hay que dar faltas cuando ya se puede observar que el doble va a ser anotado. John Merion, uno de los jugadores más serios de este equipo. Lo vinimos siguiendo durante todo el torneo. Y realmente su aportación fue importante. Se le estaba colgando. Wolkowicz de los hombros a Michael Finley. Balón para el equipo norteamericano. Se dejó ganar el lugar. El Colorado se distrajo. Argentina que sigue ganando por 16. Vamos llegando a la mitad de este segundo cuarto. La penetración. Con tablero fallaba. Paul Pierce. El rebote de Pepe Sánchez. Manejando la pelota. El armador argentino va a bloquear Wolkowicz. Sin embargo no queda trabada la defensa de Baron Davis. Que ahora no se le despega a Pepe Sánchez. Que le mete presión. 9 a 6 está ganando este cuarto la Argentina. Por eso sacó un poquito más de diferencia. Entró otra vez Esconocini. Otra vez Wolkowicz. Prácticamente el equipo titular. Wolkowicz. El balón para Oberto. Va a la pintura con la defensa de Wallace. El pase excelente para Pepe Sánchez. Que ya estuvo dos veces ahí abajo. ¿Qué hacía Pepe por ahí? Daba vuelta. No, que hacía el marcador. Que no lo seguía. Para anotar con tiros cortos. Pepe Sánchez. Otra vez dos puntos más para Argentina. 18 de ventaja. Suma 7 Pepe Sánchez. El paso no me falta. Pero vos querés decir que hay que reconocer la asistencia. Ahí reconoceré la asistencia a Oberto. Excelente Oberto. Absorbiendo marcas. Lo dejó solito. Debajo del canasto a Pepe. Nadie lo tenía en cuenta. Al armador argentino ahí. Le niega la recepción. Muy bien. Paradino a Michael Finley sobre el fondo de cancha. Otra vez lo obliga a irse lejos. Donde le duele menos a la defensa argentina. Ahí está Finley. Penetrando y descargando. Va Baron Davis de 3. Afuera el rebote. Lo baja el colorado Volkowiski. Bueno, agarró el balón fuerte. Cambia. Argentina en el perímetro también. Se había quedado Volkowiski con Finley. Porque es un anotador peligroso. Maneja Pepe Sánchez. Volkowiski. Lo llevan a las piñas a Esconocini. Cuatro por el tiro. Pepe Sánchez la descarga para Oberto. Que va a la pintura. Se lleva por delante el balón. El hombre de Argentina. Tirale de frente, le dice Pepe. Pero no se tiene confianza desde el poste de Alto Oberto. Convengamos que no es el tiro que saca con más naturalidad el jugador argentino. Colgado a la espalda de Paul Pils. Nosotros nos vamos a un tiempo muerto. Vamos a una pausa y volvemos con esta sorprendente victoria de Argentina sobre Estados Unidos. Ustedes disfrutan. Y es bien más. Sí, sí, sí. No está soñando. Argentina le gana por 18 en el segundo cuarto a Estados Unidos. Sí, sí. Al equipo de las estrellas del Dream Team, de los jugadores NBA, de todas las figuras. Por 18 gana Argentina. Falta mucho todavía. Yo quiero seguir soñando a eso de las 11 menos 10, dentro de una horita. Le tengo una desconfianza a este equipo estadounidense. Después del entretiempo me parece que van a salir como si fueran a la guerra del golfo. Qué larga que se va a hacer esa hora, ¿no? 11 a 6 gana este parcial la Argentina. 17 a 7 se impone en el duelo en rebotes el equipo argentino. Mirá vos. Ahí está con la pelota Michael Finley. Corta Ben Wallace. Pide posteado. Lo defiende Oberto. Finley lo defienden bien. Lo obligan a que se demore el ataque. John Merion. El tiro corto. Falla. Lo baja con una mano. Fabricio Oberto. Excelente defensa de Argentina. Que se cierra ante cada penetración. El equipo argentino. Ahí está Sánchez jugando con Oberto. Sale del bloqueo. Volko Whisky. Ahí está la jugada que marcaba Sergio Hernández hoy. Los dos grandes arriba. Esconocini buscando el balón a la pintura. Se levanta. Volko Whisky la pasó para el otro lado. Gana Oberto. Salva el balón. Otra vez. No, no. Para Argentina. La pelota tocó el aro. Está bien. Es posición de Argentina. A ver qué dice. A ver qué dice el esloveno. Claro. Claro el esloveno dice. No me apretes el botoncito porque la pelota había pegado en el aro. Entonces. Era continuidad. Ahí continuidad para la Argentina. Otra posición porque la salvó Oberto. Acá la tecnología falló. Sánchez jugando con Paladino. Otra vez Sánchez. Ofensiva estacionada de Argentina. El balón de Esconocini. Lo quería sorprender con una pelota colgada. Pepe Sánchez. Ahí sale otra vez del bloqueo. Ataca Esconocini. La tira arriba. Se queda corto. Gana el balón. André Miller. Acelera va contra el canasto. Se lo encuentra el colorado Volko Whisky. A ver. Falta en ataque. Falta en ataque. Balón para Argentina. Otra vez. Acá festejan todos. Todos nerviosos con esta victoria parcial de Argentina. Ahí va Merion. Chocaba. No. Era André Miller contra el colorado Volko Whisky. Se lo aguantó muy bien. Yorker está decepcionadísimo con lo que hace su equipo. Es la séptima pérdida de Estados Unidos. Manejando Pepe Sánchez. Bloquea Volko Whisky. Va de tres. Afuera el rebote. Lo baja. Mal tiro. Paul Pierce. El hombre de Boston subiendo el balón. Abre para André Miller que va de tres. Sí. Triple. Triple para Estados Unidos. André Miller. Se quedó metido contra los grandes. Pepe Sánchez en lugar de ir a marcar el tiro. Segundo triple sobre siete intentos para Estados Unidos. No tiene que descansar la defensa. Ahí está Esconocini. Balón interno para Oberto. El lanzamiento de frente. Anota Oberto que sigue manteniendo una altísima efectividad. Cinco puntos. Dos de tres en dobles. Ahora gana debajo del canasto. Lo hizo pasar de largo Finley a Volko Whisky. Nos acercamos. Al cierre de esta primera mitad. Una dinámica más veloz la ofensiva del Dream Team. Va Paladino de tres. La falta sobre él es de Michael Finley. Tendrá tres lanzamientos desde la línea porque fue tras un tiro de más allá de la línea de 6.25. Ahí está. Sí, la falta, clarito. Tiene un 80% desde la línea de Paladino. Ahí va Paladino entonces a la línea de libres. Tres lanzamientos en sus manos. Va con el primero. Anota uno más para Argentina. Va a ir por el segundo. El jugador del Napoli. Campeón de la segunda división en la última temporada del básquetbol italiano. Ascendió. Jugará este año en la primera. En una de las competencias más importantes del básquetbol de Europa. La imagen de George Carl. Va otra vez Paladino. Otro más para Argentina. Acertó los tres. Es el reingreso de Manuel Ginóbili para jugar estos últimos dos minutos de la primera parte. Argentina gana por 18. Le mete presión Sánchez. Estuvo 14 minutos afuera Ginóbili. Balón interno para Ben Wallace. Lo defiende Oberto. Lo cierran entre dos. Lo obligan a llevar la pelota al perímetro. Paul Pierce. El lanzamiento de Baron Davis. Afuera. El rebote. Lo baja Volko. Michael Finley. Me conformo con 15 al descanso de ventaja. Con la pelota. Pepe Sánchez descargando para Oberto. Emanuel Ginóbili. Le va a meter un bloqueo. Volko Whisky. Le hacen espacio. Quería penetrar la falta. Antes se la están cobrando. A ver si es a John Merion. Inteligente Ginóbili. Inteligente para ir a buscar la falta. No tiene miedo. Con un picanrol ahí. Con Oberto. Esta es la acción anterior. De faja se la pasó el hombre de las varillas. Y el hombre araña después. Que convirtió sin problemas. Hay tiempo muerto. 52 a 35. Está ganando el equipo argentino. 729 mails recibimos desde que comenzó el partido de Argentina frente a Estados Unidos. Entre ellos Giselle Fernández de San Andrés. Matías Maggi de Villa Adelina. Sergio Herrero de Campana. Que nos felicita en las transmisiones de ESPN. Dice hay que valorar este esfuerzo en época de crisis. Una cantidad inferior a otros días porque la gente está muy entretenida con el partido. No se va a levantar a escribirte un mail a vos. Ahí está George Carle hablando con sus jugadores. También nos llegan mails de varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Los jugadores de Carué, de América, de Strenkelauken. Todos prendidos a la transmisión de ESPN+. Recordamos la dirección basket.espendeportes.com Van a participar del sorteo de las camisetas. Una como esta, como la que tiene Fabricio Oberto. Las de tope. Recordemos que Estados Unidos había ganado por 50 el primer partido contra Argelia. Por 17 Alemania fue la mínima diferencia. El equipo que más fuerza le hizo en este torneo. Por 19 le ganó a China, por 24 a Rusia. Y por 48 ayer a Nueva Zelanda. Muchos exjugadores nos están mirando también. Un abrazo grande a Juan Carlos Nano. Que jugó el Mundial del 59 en Chile. Y también a Jorge Epifanio. El exjugador de Sport Club Cañadense. Que nos pide que en este buen momento del básquetbol argentino nos acordemos de León Nasnudel. Tranquilo Epi. Que de León siempre nos acordamos. Una conversión de Finlay. Otra vez Finlay. Y además ya de los 6.25 en la ofensiva. Uno de los más productivos de Estados Unidos. Vamos a revisar con Diego Martínez. Si cuando termine este primer tiempo. Lo que anota Estados Unidos es lo mínimo que hizo en este campeonato. Falló el segundo intento Ginobili. Ventaja de 18 de Argentina. Vamos a jugar los últimos 32 segundos. Esta primera mitad con la pelota. Está Paul Pierce. Lo defiende. Oberto la hizo muy bien. Paul Pierce. La figura de Boston Celtics. Ahí está manejando la pelota Pepe Sánchez. Le mete mucha presión defensiva. El hombre de Estados Unidos quiere que consuma segundos. El jugador argentino. Se termina con esta posición. Para irnos al descanso. Maneja la pelota Sánchez. Se le acaba el tiempo. La asistencia no pudo dominar. Hugo Esconocini. Muy al piso se la tiró. Muy de rastrón. Y sin lugar apretado contra la línea. Quinta pérdida Argentina. Me conformaba con 15. Un segundo. Ocho décimas. El lanzamiento. No anota. Se terminó. Se terminó. La primera mitad. Increíble victoria de Argentina. Por 16 puntos. Por 16 puntos. Y aunque usted no lo crea. Argentina le está ganando. Al equipo de los Estados Unidos. 53 a 37. Valen esos aplausos. Valen esa alegría. En el grupo de hinchas de Argentina. Por el gran trabajo del equipo de Rubén Mañano. Jugando un primer tiempo. Con un mínimo margen de error. Argentina le está ganando. Y se anima a soñar. Con la gran sorpresa. En este campeonato mundial de básquetbol. Que se está disputando en Indianápolis. Y que ustedes disfrutan. A través de ESPN Más. Bueno. ¿Usted lo puede creer? Nosotros tampoco. Quédese tranquilo. Argentina le está ganando por 16 puntos. Yo lo puedo creer. ¿Vos sí lo podés creer? Sí. No creo que nadie fuera tan optimista hasta pensar al punto de que Argentina le podría estar ganando con tanta contundencia. Con tanta amplitud. No solo en el marcador. Sino en el desarrollo de toda esta primera parte del juego. Porque Argentina por momentos lo dominó casi a voluntad. Jugando como se esperaba que jugara el Dream Team. A los 18 minutos 43 segundos de un día 4 de septiembre de 2002. La Argentina le sacaba 20 puntos de ventaja al Dream Team 5 de visitante. Y era una fiesta. Eso es lo que estamos viviendo. Porque esta actuación del equipo de mañana realmente es un regalo. Claro. Está la incógnita de que es lo que sucederá en el segundo tiempo. Muy bien. Pero cuando abrimos esta transmisión le comentábamos que Argentina dos veces le ganó a Estados Unidos en campeonatos mundiales. En 1950 y en 1986. Protagonistas de esas grandes conquistas hablan aquí para ESPN Más. Un partido complicado hasta cierto momento que tomamos de delantera. En gran parte porque la entrada del Vecchio nos cambió un poco el poder de ataque. Y luego por suerte lo pudimos conservar. Pero creo que siempre mantuvimos un liderazgo a partir de los primeros minutos del partido. Cambió un poco la historia del básquet de Argentina. Porque de ahí en más durante digamos 5 años o 6. La selección siempre tuvo muy buena trayectoria. En las Olimpiadas del 5 y la Argentina ya leó cuarto. Cuando en realidad tendría que haber estado entre el segundo o el tercer puesto. Después fuimos los Panamericanos de México. Le volvimos a ganar a Estados Unidos. Y después empatamos así con Brasil y Estados Unidos. Y Estados Unidos ganó por Gola Verás. Jugamos una revancha. Con ese mismo equipo americano le volvimos a ganar. Así que ahí creo que fue durante 7 u 8 años que el básquet sufrió un cambio fundamental. Todavía no estaba todo esto de los canales deportivos y ese tipo de cosas. Nosotros por ahí terminábamos de ganar un partido y teníamos que llamar por teléfono a nuestros familiares para que se enteraran cómo habíamos salido. Cambió mucho en muy poco tiempo todo este tipo de cosas. Así que costó un poco más. De todas maneras cuando llegamos a la Argentina y nos dimos cuenta que fuimos por ejemplo tapa de la revista más importante deportiva del país en ese momento. Y ese tipo de cosas. Y después con el tiempo cuando vimos que el 80% de los jugadores de Estados Unidos estaban jugando en la NBA con un protagonismo importante. Que algunos salieron campeones y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí fue tomando más valor ese triunfo. Qué lindo recuerdo este de los campeones mundiales del 50. Nuestro enorme reconocimiento para Oscar Furlong, para Ricardo González, para todos los campeones magistrales de ese año 1950. Y también para los que consiguieron ese triunfo en el Mundial de España del 86 que recién ahí nos contaba Sergio Aispurúa. Nosotros vamos a una pausa. Seguimos ilusionados con lo que Argentina está haciendo frente a Estados Unidos al cabo de esta primera mitad en la que le gana por 16 puntos. Ustedes lo están disfrutando a través de ESPN+. Vamos a una pausa y volvemos. Como en cada una de las buenas actuaciones que Argentina tuvo en este torneo, siempre la defensa fundamental que provocó bajos porcentajes de efectividad del equipo norteamericano. Y después, Marcelo, muy buen cuidado del balón. Se arriesgó solamente lo necesario. Un alto nivel de concentración de todo el equipo. Como siempre, solidario en pasarse el balón y tener las mejores opciones de lanzamiento. Por eso, vamos a ver ahora las estadísticas. La Argentina está ganando con comodidad de 16 puntos a los Estados Unidos. 62% en dobles contra 43%. El equipo de mayor efectividad en todo el torneo, 33% en triples. Eso está muy bien, teniendo en cuenta que el rival es el Dream Team. 15 asistencias contra 8 del equipo estadounidense. 18 rebotes dominando en los tableros a Estados Unidos. Esto sí que también es histórico. Tenés razón, Marcelo. Eso no lo puedo creer. Esa ventaja en los rebotes. Nosotros vamos a una pausa. Cuando volvemos, el segundo tiempo. Argentina-Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Indianapolis en ESPN+. Argentina le está ganando a Estados Unidos sorprendentemente por 16 puntos. 53 a 37 al cabo de la primera mitad de este partido correspondiente a la última jornada clasificatoria del Campeonato Mundial de Indianapolis. Y si, Sergio, tu opinión acerca de esto, que muchos no podemos creer todavía. Yo creo que ustedes han ya dicho suficiente en el primer tiempo. Lo que me gustaría aportar es, cómo tendría que hacer Argentina, según mi punto de vista, como para intentar llevarse el juego. Disminuir al máximo las pérdidas o al mínimo, en este caso las pérdidas de balón, porque le permitiría a Estados Unidos sacarse la presión que cualquier equipo tenga, por más que sea NBA, corriendo. Sergio, convengamos que eso hasta ahora lo está haciendo. Lo está haciendo perfecto. El tema es que Estados Unidos va a entrar. Obviamente va a aprovechar los primeros 5, 7 minutos del tercer cuarto, que es ahí donde va a querer ponerse en juego con una presión muy fuerte. Una vez estacionado a Estados Unidos, a los equipos hay que quitarle lo que los hace feliz. Hay que arriesgar. Decir, bueno, por algún lado tengo que dar, por algún lado tengo que negar sobremanera. Que lo está haciendo muy bien también Argentina, y es el tema de los 3 puntos. A este equipo lo potencia, lo estimula a anotar de 3 puntos. Si Argentina logra que Estados Unidos no pueda correr y no pueda anotar o conseguir tiros cómodos de 3 puntos, tiene muchísimas chances de llevarse el juego. El tema es que en la NBA, Sergio, ellos están acostumbrados a tirar de 7, 24, y acá un tiro de 3 puntos o que suma 3 puntos es relativamente cómodo porque la línea está a 6 metros 25. Pero yo coincido con vos. A ellos los estimula correr el contraataque y anotar triples o volcarte el balón en la cara que no lo pudieron hacer seguido. Marcelo, vos tenés una estadística ahí que marca lo que Estados Unidos consiguió hasta ahora, que es su marca más baja en un primer tiempo. Sí, habría que revisar. 37 puntos, para mí la marca más baja de toda la historia de los Dream Team. Nunca antes un Dream Team había anotado nada más que 37 puntos. China, a China ellos le hicieron 43 puntos, a la Argentina 37. Pero a China ganándole 43 a 42. Ahora hicieron 37 y están perdiendo por 16. Bueno, mirá otras estadísticas por debajo de lo normal de este equipo norteamericano. Venía tirando en el resto del torneo un 54% en tiros de 2 puntos, hoy lleva 43. Mientras que en triples, que tenía un altísimo 41,1, hoy apenas llegó a un muy pobre 27%. Mirá, la primera gran derrota histórica de los Estados Unidos ocurrió hace 30 años. En los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. Habría que ver en qué día. Esta puede ser la segunda. Aunque muchos por ahí estén diciendo no abras la boca, no te adelantes a nada. Porque lo estoy escuchando, en muchas casas. El equipo que más puntos le había sacado hasta ahora a Estados Unidos en el trámite de un partido había sido el equipo universitario que jugó contra el Dream Team, que después fue campeón en Atlanta. Llegó a sacarle 17 puntos y fue una victoria final por 6 puntos de Estados Unidos. Hoy Argentina llegó a sacarle 20 en un momento. La imagen de André Miller, Michael Finley, Elton Brand. Este es el lituano Romualdas Brasauskas. El árbitro de Lituania. Todo listo para el arranque de la segunda mitad. De blanco, Argentina, de azul, Estados Unidos. En nombre de mis compañeros, Marcelo Nogueira y Diego Martínez. Les habla Alejandro Pérez. Y ya los invitamos a disfrutar, a soñar con que esta pueda ser una jornada histórica para el deporte argentino en el Campeonato Mundial de Indianapolis. Que ustedes disfrutan a través de ESPN+. Ahí estaba la primera defensa de Oberto. Con falta al hermano O'Neill. Va a ir a la línea, que no consiga puntos fáciles. Tiene que dejar la cancha con faltas acumuladas. Apenas habían transcurrido muy pocos segundos de este tercer cuarto. Es la tercera de Fabrizio Oberto. Dijimos que en 30 partidos oficiales que se enfrentaron en Argentina y Estados Unidos, Argentina solamente había ganado 6. Los dos de los campeonatos mundiales en el 50 y en el 86. Los otros triunfos fueron en los Juegos Panamericanos del 55 en México. Dos veces en los Juegos Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Uno de ellos el partido final por la medalla de oro. Y el último fue el año pasado en el torneo premundial. Aunque claro, ahí Estados Unidos con un equipo universitario muy limitado. Cuando vemos que Ginóbili pedía falta personal, no le había pegado a nada. Con Montequi en cancha Argentina en lugar de Sánchez, que jugó muy bien en el primer tiempo. Montequi no hizo una buena entrada cuando le tocó reemplazar al Bahiense. El lanzamiento de Paul Pierce, el bombazo que anota el de Boston, aplaude Reggie Miller. Buen arranque de los norteamericanos. 4 a 0 en un minuto. 2 de 2 son triples por Pires. Ahora niegan la línea de pase permanentemente la defensa de Estados Unidos. Manejando la pelota Montequi va de 3 afuera. Carga el rebote. Luis Escola, el tiro corto, el doble. Doble para Argentina. Atento, decidido, Luis Escola. La facilidad del porteño para anotar. Tiró Argentina apurado. Está muy lejos del canasto rival. La defensa estadounidense los lleva lejos del aro. La falta, a ver si es de Manuel Ginóbili. Ahí está el tiro de Montequi. Cargó al rebote. Salió de la nada. Luis Escola, el tiro corto. Los dos puntos para Argentina. Porque el jugador defensor de Estados Unidos se ocupaba de bloquear a Golko Whisky. Vino por detrás Escola y aprovechó la situación. Fue el tercer rebote de Escola que tiene 11 puntos. Va a poner en juego la pelota el equipo norteamericano. Buena defensa de Argentina. Recupera a Escola que sale con dribbling. La tiene que largar, la tiene que largar. Con la pelota Ginóbili. Montequi. Le deja el balón. Esconocini va a buscar el bloqueo. Le niega el pase Finley. Este es Emanuel Ginóbili. El bloqueo de Golko Whisky. La descarga. Se levanta del fondo de cancha. Golko Whisky anota. Ahí le gusta. Ahí es seguro en ese tiro del fondo de cancha. De 3 o 4 metros no perdona. Golko Whisky. Dos más para Argentina. Siguen 16. La diferencia. Parcial de 4-0 ahora. Ahora el que anota en la pintura es Germán O'Neill. Están tirando con mayor facilidad. Y más cerca del canasto los jugadores estadounidenses. Seguramente debido a que los grandes se están cargando de faltas. Esconocini, Escola, Amaga. Lo tiene a Pierce. Se echa hacia atrás. El lanzamiento. El doble para Argentina. De Luis Escola. Sigue con buena efectividad el equipo argentino. 13 puntos para Luis Escola. 4 de 6 en dobles. El mejor partido del campeonato para Luis. Y ahora le anota Andre Miller. Los dos equipos con buena efectividad. Ahora no se perdonan. Pero igualmente Argentina mantiene la ventaja. Manejando la pelota Alejandro Montequia. 3 de 4 en tiros de cancha Argentina en este cuarto. Volkowiski que va de 3 afuera. Lo tenían agarrado a Ginovin en el rebote. Este es Michael Finley. Pide posteado Germán O'Neill de atrás. Quería llegar. Escola la deja arriba. A ver qué es lo que está cobrando. Camina, camina. Dice el árbitro. El esloveno Rems. Dice que caminó el jugador de Estados Unidos. Balón entonces para Argentina. Cuatro pérdidas de Estados Unidos por caminar. Esto era de esperar porque en Estados Unidos, en la NBA, se les permite dar un medio paso más en muchas oportunidades a los jugadores. Y en la FIBA no está permitido. Qué lástima lo de Ginovili. Quiso sorprender tirándole rápido de espaldas al canasto. Paul Pierce. Este es Michael Finley. Lo defiende Montequia. Se echa hacia atrás el lanzamiento. El doble del de Dallas. Se vienen. Ahora gana por 12. Se sienten pasos atrás. Sí, sí. Se vienen encima. Con la pelota Ginovili. Intenta la penetración. Se le escapa. Había falta. No cobrada. Volkowiski. Amaga. Es Conocini. Volkowiski del fondo de cancha. Anota. Sí, triple. Triple. Con la soga al cuello. El equipo argentino. Anota de tres puntos. A ver qué es lo que está cobrando. Ahí dice el árbitro. Que no vale. Dice que no vale. Dice que tiene que reponer desde el lateral esloveno Rems. Necesitamos que Ginovili juegue un poquito más en equipo. No hizo una buena entrada. Está aparentemente algo nervioso. Tomando decisiones equivocadas. Con la pelota André Miller ataca el canasto. Lo hace pasar de largo a Montecchia. El lanzamiento corto. Lo baja. El rebote. Luis Escola. Sólido. Guerrero. En los tableros. Durante todo este partido. Cuatro rebotes de Escola. Manejando la pelota Montecchia. Sale del bloqueo Ginovili. Corta por el fondo de cancha Escola. Le llevan el balón. Maniobra en la pintura. El gancho. El tapón. A ver. Balón para Estados Unidos. Bien cobrado. Está bien. Se fue un uno contra uno. Lo podía meter en faltas a Germain O'Neal. Que lo estaba aguantando. Me pareció válida la apuesta de Escola. Ahí trató de proteger con su brazo izquierdo. Pero es muy grande. Dos metros once. Contra los dos cuatro. Dos cinco de Luis Escola. Dos seis puede ser. Le metió el tapón. André Miller con el balón. Va a bloquear Germain O'Neal. Sigue el base manejando la pelota. Paul Pierce. Se quiere meter en la pintura. Elton Brand. El lanzamiento. Falla. A ver. Gana arriba. Otra vez. Elton Brand va. André Miller. Falla. Le empujaban. El rebote de Argentina. El pase largo. La llegada de Ginobili. Va arriba con tablero. Se queda corto. El jugador argentino. André Miller. La penetración. Barre. Viene el rebote. Esconocini. La falta de Miller. Pagó con un error. El equipo norteamericano. El tiro que parecía fácil de Ginobili. Y que había errado. La tercera. Ventaja de 15 puntos para Argentina. Ahí está Volko Whisky. Va hacia el canasto. El lanzamiento. Lo tapaban. Al pivot. Balón para Argentina. Se la llevó por delante. El jugador norteamericano. La pelota que se pierde por línea. Final. Hay tiempo muerto. Tiempo de descanso. Argentina. Se mantiene adelante en el marcador. A pesar de la levantada del equipo norteamericano. Argentina aguanta la mayor presión. Hay tiempo muerto. Dijimos. Vamos a una pausa. Y volvemos. 15 la ventaja. No lo podés creer. No lo podés creer. Pero lo que estamos viendo es verdad. Gana Argentina. Por 15. En Indianapolis. Dan las jugadas repetidas. A ver si suman más puntos. Y se acercan en el marcador. Paul Pierce. Goleador. Con 10 en Estados Unidos. 4 asistencias. De lo mejorcito con John Marions. También una ráfaga de Michael Finley. Argentina sigue haciendo un trabajo notable. Ya lleva 25 minutos. Impecables. Aquí en el Conseco Phil House. 10-9. Gana Estados Unidos este parcial. 3 de 8 en dobles. Argentina bajó el porcentaje. Trae un 62% en el primer tiempo. Le cuesta llegar cómodo al canasto. Ahora Argentina. Giraba muy forzado. Espanocini. André Miller. Buena defensa de Ginóbili. La encuentra Miller. Ay, Miller. Te la encontraste esa. Ginóbili. Ahí está manejando el balón. Montequia. Luis Escola que le deja la pelota a Volko Whisky. Lejos del canasto. Montequia otra vez. Es el bloqueo. Ginóbili que amaga. El lanzamiento forzado. Lo tapaban. Ganaba. Ese balón. Escola. Pero ya, claro, se le había acabado el tiempo de posesión. Al equipo argentino comenzó a apretar más en defensa el conjunto norteamericano. Esta es la que se encontró Miller. La Argentina necesita que Ginóbili aparezca en toda su dimensión. La estrella del equipo argentino hoy en muy bajo nivel. Siete pérdidas. Suma Argentina. Cero de cuatro. Ginóbili en dobles en este cuarto. Mirá es Conochini. Qué rebote que bajó es Conochini. Forzando la falta. Saca la falta precisamente de Germain O'Neal. Este puede ser un problema para Estados Unidos. La cuarta de uno de sus hombres más altos. Jugador que estaba haciendo un buen trabajo. Por eso el técnico lo saca. Ahí está. La cuarta falta. Va a la cancha Ben Wallace. Esa la inventó Esconochini. Sí. Qué jugadorazo Esconochini. Más allá de algún que otro tiro precipitado. Siempre jugando en favor del equipo. Colaborando. Sumando cosas buenas. Escola. No le deja recibir el balón. Michael Finley. A Hugo Esconochini le niega permanentemente la recepción. Montechia. Volkowicz que va de tres afuera. Varios que cargan a ese rebote. Le cuesta llegar ahora cerca del canasto al equipo argentino. Salió Ginóbili entre unos Sioni. Hizo bien mañana esta vez. Finley. El lanzamiento. Barre bien. Esconochini. No podía llegar a ese balón. Era Montechia. Barría bien. Volkowicz que no pudo dominar el balón el equipo norteamericano. Con Pepe Sánchez la ofensiva argentina es más profunda. Llega más cerca del aro. Es lo que tiene que buscar de imitar Montechia. Porque si no nos limitamos a los tiros de tres puntos. La penetración de Paul Pierce. Pasado. Corrige. No puede. Agarre. Ben Wallace. Rebote de Volkowicz. Montechia manejando el balón. Quiere hacer todo lento el equipo argentino. Penetraba Montechia. Falta en ataque. Bloqueo ilegal. De Luis Escola. Se viene para la cancha el tirador Reggie Miller. Que lo agarres Conochini en la marca. Este es peligrosísimo. Este es un goleador tremendo. Este llegó a meter tres triples. En menos de 45 segundos. En unos play-offs de la NBA. Gana Argentina por 13. Nos acercamos al cierre del tercer cuarto. Argentina está tirando con baja efectividad. Pero los norteamericanos tampoco levantan la suya. En tiros de cancha ahora André Miller. Que le está trayendo muchos problemas a Montechia en el ataque. La llegada. No había falta sobre Escola. Ahora corren los norteamericanos. Cuatro contra cuatro. Miller. Paul Pierce. El uno contra uno. La penetración con Tablero. Saca la falta el norteamericano. La imagen de Paul Pierce. Hay tiempo muerto. Pedido por el entrenador argentino Rubén Mañano. Argentina. Que solo pudo anotar nueve puntos en este parcial. Nosotros vamos a una pausa. Y después continuamos con Argentina. Estados Unidos en el campeonato mundial de Indianapolis. 2.25 para el cierre de este tercer parcial. Argentina ahora gana por 11 puntos. O sea que la ventaja en este parcial de Estados Unidos es de 5 puntos a su favor. 14 a 9. Una buena ráfaga de Miller en este cuarto. Y baja efectividad de Argentina. Apenas un 30% en dobles. La mitad que en el primer tiempo. Uno de tres en triples. No fue a la línea todavía en este cuarto. Este hombre Miller dominando a Montechia. También se destacó en este tercer cuarto. Anota muy poco Argentina. Y está a 11 puntos. Se rebote. Es una tarea casi completa. Con cuatro asistencias. 40% de efectividad en tiros de campo. Su entrada le dio aire fresco al equipo de este hombre. De George Carr. Muy distinta a la conducción. A la de Davis. Seis de los 11 puntos de Miller en este cuarto. Ahí está Paul Pierce que va a la línea. Primer lanzamiento para él. Lo falla. A ver si mantiene el promedio. Va con el segundo intento. No. Lo mejoró. Anotando y dándole uno más. A Estados Unidos. El cambio en la base. El reingreso de Pepe Sánchez. Nozioni cortaba debajo del canasto. Escola. El tiro corto. El doble para Argentina. 15 puntos para escolarse. El goleador de Argentina. Argentina no tiene que permitir que se venca más de esto. Estados Unidos. La falta. El doble que da Nozioni. Y además, como dijimos, la falta personal le va a dar un tiro libre adicional a los norteamericanos. Ahí está la acción. La descarga de Miller para Paul Pierce. Además, la cuarta falta de Andrés Nozioni. Nozioni volvió a la cancha por la baja producción de Ginóbili. No lo podía aguantar más tiempo mañana al Bahiense porque no estaba haciendo nada bien. Gana por 10. Argentina. Nozioni que lo cerraban. Balón interno para Escola. Quiere meterse a la pintura. Abajo. La falta es de Ben Wallace. Se queja el jugador norteamericano. Impacta físicamente el jugador de Detroit. Segundo de Wallace. Elegido mejor jugador defensivo en la última temporada. Duro el moreno ahí contra Escola. Tiene que reponer a Argentina de fondo de cancha. Ya está jugando en el ataque estacionado. Esconocini. Escola del fondo de cancha. Se levanta. Falla el rebote. Para el equipo norteamericano era Antonio Davis. Paul Pierce que va de 3. Sí, triple. Triple para Estados Unidos. Paul Pierce. Y volvió Emanuel Ginóbili al equipo argentino. Está jugando a un solo tiro. Sin la posibilidad del rebote ofensivo como sucedía en el primer tiempo cuando salía todo bien. Se vienen los estadounidenses. Ya liderando la barra brava de Estados Unidos. La hermana de Reggie Miller. De 10 a 2 para Estados Unidos. Ahí está Volkowicz. Dejándole el balón a Hugo Esconocini. Bloquea el pivote. La penetración. La falta anterior sobre Hugo Esconocini. Va Ginóbili de 3. Corto afuera el rebote. No reacciona Volkowicz. Se la lleva abajo. Paul Pierce que va de 3. Lo tapaban al jugador de Boston. Y la falta dura. Antonio Davis. De Luis Escola. Ahora los norteamericanos dominan. Ahora presionan. Ahora le tiran. La experiencia. La jerarquía. Todo el poder físico encima a los argentinos. El reclamo de mañana en primer plano para Volkowicz. Se quedó dormido para que se tire de cabeza. Recuperar la pelota. Era una recuperación valiosísima. Y el chaqueño no se dio cuenta. La sustitución en Argentina. La salida de Luis Escola. De buen juego. 4 faltas. 13 puntos para él. El reingreso de Fabricio Oberto. También la entrada de Baron Davis en el equipo norteamericano. La salida de André Miller. Que le estaba dando muchos problemas a la defensa argentina. En definitiva Alejandro lo que imaginábamos que iba a salir Estados Unidos en el tercer cuarto. A presionar mucho más arriba. A cortar línea de pase. A no dejar pensar a la argentina. Falla el segundo intento. Antonio Dañez. Argentina gana por 6. Buscando la falta a Pepe Sánchez. Con tranquilidad. Maneja el balón. Sale del bloqueo Ginóbili. Muy defendido. El máximo anotador argentino. Este es Esconocini. El balón para Volko Whisky. El lanzamiento del fondo. Buena conversión. Se llevó a las marcas. Esconocini. El pase para Volko Whisky. Dos más para Argentina. 30 segundos para el cierre. Maneja la pelota Baron Davis. Lo defiende Pepe Sánchez. El bloqueo. Saltan y cambian en defensa a los argentinos. Ahí está Reggie Miller. Con Oberto. Emparejado con Oberto. Este es Paul Pierce. Defendido por Hugo Esconocini. No lo deja tirar. El lanzamiento forzado. La falta. No. De Esconocini. Le reclaman. A Brasauskas. Se agarra la cabeza. Esconocini protesta Mañano. No, Brasauskas. Está confundidísimo. Es al revés. Los brazos bien levantados de Esconocini. Tira el cuerpo para adelante. El jugador estadounidense. No puede ser, dice Mañano. Y tiene razón. Y de fondo, periodistas internacionales que dicen que no. Pero bueno. La primera conversión de Paul Pierce. Uno más para Estados Unidos. Resultado de nuevo. Va con el segundo intento. Otro más. Claro, como el intento supuestamente había sido de tres puntos. Tiene tres tiros libres. Ahora Argentina con ventaja de seis. Un tiro libre más. La muy buena producción de Paul Pierce. En este partido. El rebote de Oberto. Último segundo de este tercer parcial. La penetración de Ginobili. Va contra el canasto. ¡Lanzamiento! ¡El doble! Doble para Argentina para cerrar por lo menos sin la angustia de que se le venga encima el equipo de los Estados Unidos. Ventaja de ocho para Argentina. Aguantó lo que parecía una carga, un mal cierre del equipo argentino. Le lava la cara a esta penetración, esta conversión de Ginobili. Vamos a una pausa y seguimos con el Mundial. Es bien más. La victoria parcial en este tercer cuarto de Estados Unidos fue de 23 a 15. Por eso le descontó ocho de los 16 que le había sacado al cabo de la primera mitad. Ahí está una estadística que los norteamericanos ponen acerca de lo que había sido la producción al final del tercer cuarto en los cinco partidos anteriores y en este. La mitad en este. 73 puntos los oponentes, 135. Lo que no se entiende que hace esa estadística del parcial de este tercer cuarto de 23 a 15. Bueno, mezclaron todo. Ya están jugando el último cuarto. Diez minutos quedan. Argentina gana por ocho. Llegará la sorpresa. Llegará el mayor batacazo del deporte internacional. Hay falta en ataque. El equipo norteamericano. Es la décima pérdida de Estados Unidos. Es siete suma argentina. Con otra placa que no tiene nada que ver con la realidad. Treinta rebotes. Decía que había agarrado Estados Unidos en un cuarto. Ahí está Emanuel Ginobili. Quería descargar el balón. Casi la pierde. Abre para Volko Whisky que va de tres. Afuera el rebote. Lo baja John Merion. Este jugando con Baron Davis. El armador que lo enfrenta a Pepe Sánchez. Cortaba Merion. Sigue Baron Davis con el balón. No encuentra receptor. Merion defendido por Ginobili. Balón adentro. El lanzamiento. Se queda corto. El rebote. Lo baja Volko Whisky. Vamos a cumplir el primer minuto. La Argentina sigue ganando. A nueve minutos. De la gloria al equipo argentino. Va a bloquear Oberto. La tiene Ginobili. La penetración. La descarga. Va a Volko Whisky. Otra vez de tres. Uy, qué pedrazo que le salió. Lo salvó Oberto. En el rebote llega. Volko Whisky. Se le escapa el balón. De las manos. Tiene salto. Con Ben Wallace. Tiene que profundizar más el ataque. Argentina. Que no sea la única opción. Con el tiro de tres puntos del Colorado Volko Whisky. Saltan Wallace. Sin embargo, balón para Argentina. Se equivocó el norteamericano. Que ganó fácil ese salto. Pero dirigió mal el balón. Ginobili. El bloqueo de Volko Whisky sobre Merion. Lo agarra Merion a Ginobili. Le cuesta mucho al argentino sacarse la marca de encima. Ahora lo están defendiendo muy duro. Ahí va. El lanzamiento. Lo tapaban. Quedan tres segundos de posición para Argentina. Le quiso pasar Oberto. No se la pudo dar. Se la taparon. Hay que tomar un tiro rápido. Ginobili tiene que penetrar y pasar. Está muy sobremarcado. El balón. Buena. Salida de Argentina. Lo agarraron. De espaldas a la defensa norteamericana. Debajo del canasto. Al hombre más seguro del equipo argentino. En esa posición. Fabricio Oberto. Que no perdona. Que siempre aparece en los momentos críticos. El cordobés. 7.6 rebotes para Oberto. Gana por 10 Argentina. Se van a cumplir dos minutos. Uy. Que bombazo que metió Reggie Miller. Saliendo en velocidad. Que bombazo que metió Miller. Marca registrada ese. Tuvo que haber cambiado Oberto. Y seguir al tirador. No quedarse con el hombre alto. Un error defensivo de Argentina. Presión sobre Pepe Sánchez. Seguro en la conducción el argentino. Abren para Oberto. Balón para Volko Whisky. Y el último en tocarla fue Baron Davis. Balón para Argentina. Con menos segundos de posición. Le quedan 7 en el reloj de tiro. Repone. Cola otra vez. Jugada de salida. Balón para Oberto. El lanzamiento corto. El doble para Argentina. Otra vez. Buena la asistencia de Esconocini. Otra vez. El balón debajo del canasto para Oberto. Los dos puntos. Tercera asistencia de Esconocini. 9 puntos para Oberto. Gana por 9. El equipo argentino. Ben Wallace que quiere ir a la pintura. Lo doblan. Buena defensa de Argentina. Revierten el balón para Reggie Miller. Lo cierra. Ginobili. El lanzamiento forzado. ¿Qué es lo que está pasando? Falta. No. Los 24 segundos. Los 24 segundos. Consumió el equipo norteamericano. Por la muy buena defensa de Argentina. Qué bien que doblaron. En defensa sobre Ben Wallace. En el poste bajo, Marcelo. Excelente. Hay que seguir a todos los tiradores. Sobre todo a Reggie Miller. Cuando va a tomar su tiro característico. Aunque sea con los hombres altos. Hay que seguir arriesgando. Ginobili que abre para Pepe Sánchez. Ahí está. Ginobili amaga la penetración. Va arriba. El doble. Doble para Argentina. Brillante. Emanuel Ginobili. 13 puntos para Ginobili. Ventaja de 11. Otra vez. A 6'54. La defensa es la que gana el partido. 6'3 el parcero para Argentina. Ahí está la diferencia en asistencias. Ataca el canasto John Merion. En el lanzamiento le cometían falta. La pelota pegó en el soporte. Balón para Argentina. Que gana por 11. 6'41. Gana por 11 Argentina. Y tiene la pelota. ¡Argentina! 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 Impresionante lo de Ginobili con la defensa de Ben Wallace encima. Un mano derecha. Y fue falta de Esconocini en defensa que no vieron los árbitros. Ahí está Esconocini precisamente. El balón para Ginobili. Lo cierra Merion. Va a bloquear Volkowiczki. Ataca el canasto. Va arriba. El lanzamiento falla. Salía de afuera del campo el equipo Ginobili. Para el equipo argentino. Recupera Estados Unidos. El lanzamiento falla. Varios que buscan ese rebote. No puede dominar. Ben Wallace. Balón para Argentina. Vamos a cumplir los primeros cuatro minutos de este último cuarto. Cerca. Cada vez más cerca Argentina. Le dar el golpe. Gana por 11. Maneja la pelota. Hugo Esconocini. La penetración. Va arriba con Tablero. El doble para Argentina. Dos puntos más para Argentina. Se abrazan. Fernández y Nozioni. Festejan. El puñado de hinchas argentinos. Argentina gana por 13 puntos. Parcial de 6-0 ahora para Argentina. Con la pelota Baron David. La penetración fue directamente a cometerle infracción el jugador argentino. 13 la diferencia. Sigue Argentina en un nivel extraordinario. Aguantando este partido. Repetimos. Se gana en defensa. Más allá que después anote Conocini con una buena penetración. O Ginóbili con otra. Terminando la acción con su mano menos hábil. Y que los estadounidenses se ganen los puntos desde la línea de libres. No hay que permitir ni tiros de 3 puntos ni dobles fáciles. Bueno acá se ganaron uno solo. Porque Baron David falló el primero. Anotó el segundo. Entonces uno más para los norteamericanos. Se viene André Miller. Este le trajo problemas a Argentina durante el tercer parcial. Mañana. Le van a hacer una estatua vos también si ganás. Con la pelota Volko Whisky. Esconocini va a bloquear Oberto. Lo cerraba bien. Finley la descarga para Oberto. Va contra el canasto. Abre para Ginóbili. Balón interno. Paso mal. Para Volko Whisky. La falta del hombre de Argentina. Se equivocó Ginóbili. En buen nivel Esconocini. También Pepe Sánchez le cambió la cara. El base del Alicante al equipo argentino desde su entrada. Con un poquito más de Ginóbili. Con un poquito más del hombre araña. Se arregla este resultado y es histórico. Son ocho pérdidas Argentina. Una sola en este cuarto. La penetración barre. Casi le roba Ginóbili a Antonio Davis. Amaga el lanzamiento. Forzado el rebote de Oberto. Sólido Argentina en su tablero. Aguantando la carga de los norteamericanos. Cinco minutos para el cierre del partido. Argentina gana por doce. A cinco minutos de la gloria. El equipo argentino. A cinco minutos de dar el mayor golpe del deporte mundial de los últimos años. La volcada de Oberto. El doble para Argentina. Que ahora gana por catorce. Tuve a los once Oberto. Seis puntos en este cuarto. Impresionante el rendimiento de Argentina. Sólido. Consistente lo de Argentina a lo largo de todos estos treinta y cinco minutos. La defensa de Michael Finley. La penetración. El lanzamiento forzado. Va. El tiro a distancia. Falla. Varios que cargan. A ver. Estaba empujando. ¿Qué es lo que está cobrando el árbitro? Falta en ataque. No. Me parece que le cobró al Colorado Volkowicz. Porque se tomó la muñeca y la bajó. Así que le debe haber cobrado al Colorado Volkowicz. Excelente esta acción otra vez. Oberto. Protagonista de este último cuarto. 4-23-14 la ventaja para Argentina. Así es. Argentina. Argentina caminando hacia un golpe más importante de la historia. Vamos a una pausa y volvemos. El lanzamiento de la conversión de Oberto. Una buena asistencia trabajando en pareja con Hugo Zemechini. También con Pepe Sánchez. Está pintada la defensa estadounidense. 11 puntos para el cordobés. 8 rebotes. Fue falta de ataque. Gracias Brasaukas. Se fue por faltas con 8 Germain O'Neal. A descansar. 11 puntos de Oberto pero 6. Cuanto más quemaba la pelota en este último cuarto. Ahí está Esconocini con la pelota. Vamos a entrar en los últimos 4 minutos con 14 puntos de ventaja para Argentina. Ahí está Pepe Sánchez. Emanuel Ginóbil intenta. Lo cierran. No encuentra pasador. Ahí está la penetración de Sánchez. Pero se le acabaron los 24 segundos. Lo horcó el reloj de posesión al equipo argentino. 9 pérdidas de Argentina. La segunda en este cuarto. Prefiere una pérdida por 24 segundos. Una pérdida por mal tiro. Y que le dé la posibilidad de correr un contraataque al equipo rival. Gana por 14 Argentina. Maneja el balón. Baron Davis. Se abre Michael Finley. A punta. Va de 3. 6. Triple. Triple del hombre de Dallas. El ex compañero de Volko Whisky. 2 de 4 en triples Finley. Gana por 11 Argentina. La tiene Emanuel Ginóbil. Y bloquea a Oberto. Va hacia el canasto. El tiro forzado. La espalda. Sobre Emanuel Ginóbil. Y abajo. Muy bien Ginóbil en la penetración. Buscando la falta. No hay que permitir. Decíamos anteriormente. Los tiros de 3 puntos. Que se ganen. Que se ganen los puntos desde la línea de libres. Además están tirando. Sobre los 10 segundos de posición. Porque tienen que apurar los tiros. Porque si no. No llegan a descontar esta diferencia. Me refiero a Estados Unidos. Es con Ocini. La espalda. De Baron Davis. Sigue sumando faltas personales. El equipo de Estados Unidos. Pide lanzamientos libres. Es con Ocini. Pero es la segunda recién de equipo. Por eso también Estados Unidos está cortando el juego. Jugándose a robar en primera línea. Sánchez Ginóbil. Y va en la penetración. Le sacaban el balón. Sin embargo recupera el argentino Oberto. Se le acaba la posesión. No, volvieron el reloj a 24. Volvieron el reloj a 24 y le quedan 16 de posesión. Por eso la tiene. ¿Ves? Ahora el llamado a tensión. Volvió mal la mesa de control del reloj a 24. Le volvieron dar posesión. Por supuesto, no dijo nada. No hubo lanzamiento. No hubo lanzamiento de Ginóbil. Vas a ver el reloj. ¿Ves? Está en 15. Está en 15. Está hablando en inglés Colcachier. Vamos a ver qué dan acá en la mesa. No hay posición, claro. Tiene que seguir corriendo el reloj de posición en contra de Argentina. Lo volvieron a 24. Ahí están consultando Brasauskas y Rems. ¿Cómo imaginas, Sergio, estos últimos minutos del partido? Durísimo, obviamente, como todo. Muy nervioso, además, porque cuando uno no maneja un equipo y es un espectador, un fanático, se pone mucho más nervioso que cuando lo dirige. Pero creo que Argentina tiene los jugadores especialistas para esta situación. Tiene jugadores con una inteligencia tremenda. Y con una personalidad enorme que no creo que ya a esta altura le asuste demasiado la situación. Le bajaron la posición a Argentina. El lanzamiento forzado de Pepe Sánchez. ¡El doble para Argentina! ¡El doble para Argentina pidiendo perdón! Entró ese balón, ese tiro de Pepe Sánchez, casi de compromiso que había lanzado. No la barrió ningún jugador de la NBA porque ellos no están acostumbrados a esa regla. Y la dejaron picar hasta que entró. El tiro fallado, Antonio Daniels. A ver, hay falta, hay falta. La falta sobre Antonio Daniels. Lo que embocó Pepe Sánchez. Increíble. De compromiso la tiró. Mirá las veces que va a pegar en el sexto. Suba nueve puntos Sánchez. Va a ir entonces con la reposición del fondo de cancha después de la falta sobre Antonio Davis. El lanzamiento de Paul Pierce. Afuera el rebote de Davis. Va hacia el canasto Michael Finley. La descarga para Baron Davis. Con tablero el doble para Estados Unidos que ahora presiona. Vamos a ver cómo sale Argentina. De la presión defensiva manejando Hugo Esconocini. Ahí quería pasar la mitad de la cancha. Pérdida de balón de Argentina. Se va solito. La vuelta a Baron Davis. Los problemas para Argentina pueden llegar. Ahora con esa presión se pone a nueve puntos el equipo argentino. Ahí está la acción anterior. Tal vez haya que recurrir a dos bases, ¿no? A Montequia y también Ginóbil era el que se caía, no Esconocini. A Montequia y Pepe Sánchez para tener un mayor control de la pelota. Esto es lo que hay que evitar. Vamos a una pausa. Argentina gana por nueve. Quedan dos minutos veintiocho. Vigimos en la pausa y volvemos. Faltan dos minutos veintiocho para el cierre del partido. Argentina está al frente contra Estados Unidos. Con el equipo de los jugadores formados por la NBA. Contra el equipo que nunca perdió en la historia de sus participaciones. En diez años en las competencias de la Federación Internacional. El público argentino, Mario Romay, el jugador de la Unión de Colón. Que de pretemporada nada, ¿eh? El tipo se puede hacer ahí un triajecito a verse el Mundial. Y después se pone a hacer la pretemporada. Pero muy bien. Ahí está ganando la Argentina también el cuarto, cuarto, doce a once. La ventaja de nueve. Repetimos conceptos básicos. No regalar la pelota, no permitir tiro de tres puntos. Es una buena defensa y a matar cuatro puntos más. Con eso se asegura la victoria. Parcial de siete a dos para Estados Unidos en el último minuto cincuenta. Ahí está, que la suba Pepe Sánchez. Sánchez. Hugo Esconocini, la penetración. Le pega en el pie al argentino. Otra pérdida sobre el cierre. Aplauden los norteamericanos, claro. Cuarta pérdida en este cuarto de Argentina. Suma once. Bueno, está metiendo una presión terrible. Ahí está Baron Davis jugando el uno contra uno. En penetración. Fallaba, corrige, no puede. El jugador norteamericano André Miller va. Michael Finley de tres. Afuera. Full contra Pepe. Y André Miller que ganaba el rebote ofensivo. Ahora lo tienen apretado contra el tablero Argentina. Hubo tres intentos de lanzamientos en la misma acción de los jugadores norteamericanos. Lo apretaron contra el tablero. No lo dejan reaccionar a Argentina. Le meten presión y ahora otra vez tiempo muerto. Dos minutos para el final. 38 minutos lo trajo Argentina a los cachetazos limpios a Estados Unidos. De aro a aro le pintó la cara. Para entrar en la historia hay que cuidar el balón. Estos son los partidos que no hay que perder. Porque después queda únicamente ese recuerdo. Viste, jugábamos muy bien contra estos tipos. 38 minutos le podríamos haber ganado la NBA y no le ganamos. Hay que ponerle los clavos al sarcófago para que el muerto se quede ahí para siempre. A la línea Miller, que hasta aquí no ha sido un buen tirador de libres, tiene apenas un 56%. Dos de dos en este partido aparte. Ventaja de nueve para Argentina. Dos minutos clavaditos, ¿eh? Para llegar a la hazaña. Y sí, esto sería hazaña, ¿eh? Si a Argentina le gana sería la primer derrota en la historia desde que en 1992 en el Preolímpico de Portland debutó el primer equipo conformado íntegramente por 12 jugadores de la NBA. No hay tiro, no hay lanzamiento todavía. No hay lanzamiento para Estados Unidos. Vamos a defender, vamos a defender. Va a reponer el equipo norteamericano desde la zona de ataque. André Miller, la defensa de Ginovili. Va Paul Pierce de 3, se queda corto el rebote. A ver, lo asegura Hugo Esconocini. Sale con dribbling. Hay que tenerla y que venga la falta para ir a la línea de libres. Ayuda, ayuda, falta, muy bien. Falta, falta, reclama Michael Finley al árbitro Rems. Los lanzamientos serán de Hugo Esconocini. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, bueno, irá Pepe Sánchez a la línea de libres. Por primera vez en el Mundial va a ir a la línea Pepe. Le reclama Finley al esloveno Rems, que no le gustó, que lo tocaron. Ay, dije que iba Esconocini, iba Esconocini. Y el primero, anota, uno más para Argentina. Festejan los hinchas argentinos. Popovich tiene un veneno. Él no quiere sentir hablar para nada de Ginovili, ni de Escola, ni de nada. La falla el segundo, el rebote de Finley. Gana por 10 Argentina, 1'40 para el cierre. Ahí está Finley, a ver si hay falta en ataque, a ver si hay falta en ataque. Sí, eso es lo que cobró el árbitro en el noveno. Y Sock Rems falta en ataque de Michael Finley, que se ríe, pero no le gusta nada. Ahí está la acción. Finley contra Nocioni, contra el defensor del pueblo. Excelente la acción defensiva del Chapulín Nocioni. Espero que Farinela me esté grabando este partido. Pierde la pelota Esconocini, corre en los norteamericanos. Se va André Miller, el doble, el doble para Estados Unidos. Muchas pérdidas de balón de Argentina, pero son entendibles. Mucha presión también en defensa del equipo norteamericano. Cuatro esquinas, vamos. Ahí está Pepe Sánchez, todos abiertos. Ahí suben los grandes. La tiene Fabricio Oberto. Que la pase, que la pase, que se le hace el fútbol en boca. Con el balón, el jugador argentino en noción y la falta. La falta del defensor norteamericano. Es Baron Davis, festejan los argentinos. Ahí está Esconocini, quiso salir con dribbling. Claro, lo apretaron entre dos. Tendría que largar la pelota más rápido los jugadores argentinos. A la línea el Chapu, dos de dos en libres en este juego, 70% en los cinco partidos anteriores. Lo hizo falta de Nocioni, clarita. Pero bueno, son jugadas anteriores. Ahora estamos en otro momento del partido. Va Andrés Nocioni a la línea. Primer lanzamiento para él, anota uno más. Uno más. Un minuto, 10 segundos para el cierre. Gana por nueve Argentina. A un minuto, 10 segundos de la gloria. El equipo argentino va con el segundo. Otro más. Otro más. Esos argentinos, testigos, en el lugar del hecho, pueden ser de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del deporte mundial. La falta de Manuel Ginóbili. No corrió nada el reloj, apenas 8 segundos desde que... Es de arena. No, el de arena anda bien, pero este no sé, de sol. De sol en este estadio cerrado. Desde que metió Nocioni a 1'10". Los dos libres acá, 1'08". Va Andrés Miller a la línea. Primer lanzamiento para él, anota uno más. Gana por nueve Argentina. Van a cortar con falta, no tiene que agarrar el balón Oberto, que no es confiable. En manos de Esconocini, Nocioni o Ginóbili. Barre bien, Oberto asegura. Barría, Nocioni, el rebote de Oberto. Pérdida de balón de Argentina. 53 segundos. El lanzamiento forzado. Falla el rebote de Nocioni, Argentina. Camina a la gloria. Balón que se pierde por el lateral. A ver, a quién le dan el balón va a ser para Estados Unidos. 45 segundos. Argentina gana por nueve. Camina hacia la gloria. Camina hacia el golpe más importante del deporte, de la historia. Va a caer un equipo de la NBA. Y serán los argentinos los responsables de la primera, de la única derrota. Qué rebote el de Oberto. Fundamental es el noveno rebote que toma. Además marcó 11.6 en este último cuarto. Pero la pelota hay que asegurarla más que nada ahora. Hay que asegurarla la pelota y no correr ningún contraataque ni nada parecido. Hay que tenerla y forzar la falta. 45 segundos, nueve puntos arriba. Tranquilos todavía. La lucha de Brasil. La lucha de Argentina. Sería el rival de Argentina en el cruce mañana. Mañana es otra cosa. Hoy la hermandad latinoamericana aquí al servicio de la causa argentina que quiere ganarle a Estados Unidos. 83 a 74 está ganando George Carl. Se busca explicaciones para tratar de descontar en estos 45 segundos esa diferencia que parece amplia. Recordamos, 30 veces enfrentaron Argentina y Estados Unidos. 6 triunfos de Argentina contra 24 de los norteamericanos. Todavía faltan un par de martillazos más a los clavos del féretro. Tengo miedo a este rival. Quedan 45 segundos. 9 la ventaja. Y tienen la pelota. A defender esta, que con esta se gana. En el transcurso de este programa, 2.500 mails recibimos. Se le escapa el balón. A ver, llega con muchos problemas. Paul Pierce derroba la pelota. Tano Sioni, hay falta. A ver qué es lo que están cobrando la imagen de Paul Pierce. A ver si es balón para Argentina o hay salto. Mira el tablero. El entrenador George Carl. Se le escapa la pelota a Paul Pierce. Ahí fue de cabeza. Ginóbili. A ver si hay falta. Hay falta sobre Ginóbili. Sí, la robó y falta. Ahí unidos los jugadores argentinos en el banco de suplentes. Va con el primero. Falla Ginóbili. 38 segundos. 8 décimas. Va a ir con el segundo intento. Anota. Otro más. 10 de ventaja para Argentina. Últimos segundos. Últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron David. De 3. Afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina. Increíble. Primera derrota en la historia de los Dream Team. Desde 1992 hasta hoy nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos para la hazaña. Maneja la pelota. Va arriba. Ginóbili. Y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de mañana. Será tapa mañana de todos los diarios del mundo. La victoria de Argentina. También de los de Estados Unidos. La asistencia para Ginóbili. La falta sobre él. Mete el primero. Suma uno más. Ginóbili. Increíble. Lloran. Lloran o se ríen. No saben qué hacer los hinchas argentinos. Va Ginóbili. Con el otro lanzamiento. Falla el segundo. Va a ganar Argentina. Últimos segundos. Tenía razón el chanchi. Va a ganar Argentina. Ahí va el último lanzamiento. El bombazo. Para el equipo norteamericano. Va a ganar Argentina. La falta. Sobra Andrés Nocioni. Va a ganar Argentina. Histórico triunfo. Histórico triunfo. Lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional. Este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos. Como en el 50. Como en el 86. Un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años. La alegría de mañana. Perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe. 30 años después. El nombre ahora es de Argentina. Lo que parecía un imposible. Se hizo realidad. Va a ganar Argentina. El último intento de Paul Pierce. Otro bombazo. Metieron dos triples en los últimos segundos. Si no terminaba con paliza. La falta. Sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento. Final. 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 Ganó Argentina. Histórico triunfo. Histórico triunfo de Argentina. Frente al seleccionado de los Estados Unidos. Formado por 12 jugadores de la NBA. Claro. Falta mucho. El campeonato mundial no terminó. Pero quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar. Pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre el Dream Team. Nos perdimos la oportunidad de apostar en este partido la deuda externa. Hubiésemos salvado todo gran triunfo de la Argentina. Histórico para poner en la tapa de todos los diarios del mundo. Bárbaro el triunfo de Argentina. Los norteamericanos que ya habían recibido muchas críticas hasta este partido. Imagino lo que será a partir de mañana. Mientras que para el equipo argentino seguramente empezarán a llover elogios. El equipo argentino jugó de manera extraordinaria. Histórico. Un partido casi perfecto del equipo que dirige Rubén Mañano. Gran triunfo de Argentina. Ganándole sin problemas. Con una ventaja importante. Y le tenemos que dar crédito a todos los que creían en este equipo. A todos los que confiaban que Argentina podía ganarle al Dream Team. Pero decíamos. Esto parecía un imposible. Parecía muy complicado. Poder dar este golpe histórico. Este golpe. Que nunca nadie había podido dar. Nunca había perdido un equipo conformado por 12 jugadores de la NBA. Un equipo de los Estados Unidos. Argentina lo logró por 7 puntos. 87 a 80. Soy exigente. A dormir temprano muchachos. Mañana el cruce contra Brasil. Para seguir haciendo historia en este Mundial. Pero además triunfo que viene con premio extra. Porque no solo que se logra el impacto. Todo lo que carga anímicamente este triunfo contra Estados Unidos. Sino que además se evita a Yugoslavia en el cruce. El rival más temido de los cuartos de final. Ahora es Brasil. Que no es fácil. Por supuesto. Ya lo ha demostrado mil veces el equipo brasileño. Que es un muy buen plantel. Sin embargo. Argentina afrontará entonces un cruce de cuartos de final. Más que accesible. Y la posibilidad de poder llegar en una actuación histórica. A las semifinales del Campeonato Mundial. Los 12 apóstoles de Rubén Mañana. Los 12 que hicieron posible esta victoria. Hoy no le podría poner baja calificación a ninguna. Hoy todos son jugadores 10 puntos. Porque todos de alguna manera o de otra colaboraron para esta victoria histórica. Y pienso en Furlong que debe estar en su casa. Pienso en el Negro González. Campeón de Mundiales del 50. En el Vasco y Purúa. En Miguel Cortijo. Con aquella victoria del 86. Pienso en León Nasnudel. Que debe estar también él disfrutando de esta victoria. Porque estos son los hijos de la Liga Nacional. Que después mejoraron mucho en Europa. Y hoy nos dan esta alegría. Gran triunfo de Argentina. Inolvidable. Los nombres que pasarán a la historia. La inicial fue con Sánchez. 9 puntos. Emanuel Sinoviri con 15. Esconocini con 7. Fabricio Berto con 11. Un último cuarto tremendo. Rubén Wolkowicz también con 11. Después vinieron del banco. Luis Escola con 15. Andrés Nocioni con 10. Gabriel Fernández con 2. No marcó Montequia. Y Paladino con 7. También integran este plantel. Que pasaron a la historia. Leonardo Gutiérrez. Y Lucas Victoriano. Ahí está entonces. Ginóbili con 15 puntos. Nocioni 14. Escola 13. Oberto 11. Qué partido que jugó Fabricio Oberto. Y Wolkowicz con 9 puntos. Paul Pierce. Que metió unos bombazos bárbaros. Con 22. Michael Finley 14. Igual que Andre Miller. Germán O'Neill con 8. Y Baron Davis 7. Los 12 jugadores norteamericanos. tendrán que cargar para siempre en su historia con esta derrota. Que seguramente ni el público ni la prensa de los Estados Unidos se la va a perdonar fácilmente. En el 72 no quisieron retirar las medallas. En los 88 en los Juegos Olímpicos de Seúl. Cuando quedaron terceros. A algunos jugadores. Les fue tan mal. Sufrieron tanto esa derrota. Que después fracasaron. Seguramente jamás olvidarán el nombre de la Argentina. Jamás olvidarán a Oberto. A Ginóbili. Y empezarán a considerar de otra manera a nuestro básquetbol. El básquetbol que también pertenece a América. Ellos son nuestro espejo. Y hoy pudimos vencerlo. Como muchos soñaron y no pudieron hacerlo. Había quedado muy cerca la selección de Lituania en los Juegos Olímpicos de Sidney. En el 2000. Cuando estuvo con la última pelota para ganar el partido. Y no lo pudo lograr con ese triple del base. Yaciquevicius. Esta vez Argentina lo hizo diferente. Porque manejó el partido en todo su desarrollo. Porque fue el cuarto inicial. Para sostenerlas en el segundo parcial. Y después para aguantar la presión de los norteamericanos. A partir de la segunda mitad. Sobre todo en ese tercer cuarto. Cuando amagó que se le venía encima. Y sobre el final. Muy sólido el equipo argentino. Con mucha experiencia. Con mucha tranquilidad. Con mucha confianza en sí mismo el equipo argentino. Los estadounidenses a mitad de campeonato. Verificaron el reglamento de esta competencia. Obligaron a la FIBA que se arrastren los puntos. La segunda fase también de aquellos partidos. Jugados entre los equipos que quedaron eliminados. Para no aparecer en el segundo lugar del grupo F detrás de la Argentina. Ahora ya quedaron detrás. Argentina ganó este grupo. Nosotros vamos a una pausa y después volvemos con más. Argentina le ganó al Dream Team.